En directo, desde Murcia, 208 días seguidos de protesta que los murcianos salen a la calle para reivindicar una Murcia sin muros. No quieren la ciudad partida en dos, no quieren que llegue el ave en superficie. Con una catenaria de 25.000 voltios a 80 centímetros de sus casas. No quieren que llegue el corredor mediterráneo por en medio de la ciudad. Hoy tenemos una visita de gente de otros lugares de España, de Cataluña sobre todo. También tenemos gente de Valladolid, Madrid, Valencia, Andalucía y tenemos ahora actuación de los viaquinos. ¡Vamos a parar! ¡Ven, Murcia! ¡Soterramento ya! Pásale, pasarelas, a luchar y a ganar. Vá square, pasarelas y juntos a luchar. ¡Gracias! 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 No queremos más barreras, letos ni segregación, esta es la ciudad de todos. No queremos previsión, hey, Murcia, no más muros no, se ha cerrado el tren, por arriba voy yo. No queremos previsión, hey, Murcia, no más muros no, se ha cerrado el tren. No queremos previsión, no más muros no, se ha cerrado el tren. No queremos previsión, no más muros no, se ha cerrado el tren. No queremos previsión, no más muros no, se ha cerrado el tren. Un segundo, un segundo. Cecilio, ¿qué te queda que tienes aquí a la gente y pacientes? Vale, comienza, ya te estamos esperando. Vale, entra, ya vienes, ahora. YouTube. Entra. Esto es Murcia, aquí estamos. Sí, tenemos aquí un poquillo de agua, pero vamos. Llueva o truene, no habrá quien nos frene. Aquí ya estamos 208 días seguidos de protesta. Si estáis sintonizados en las páginas que hemos dicho, en YouTube, sobre todo en YouTube. YouTube, YouTube, ¿vale? En principio la emisión tiene que estar empezando ya, pero vamos a dar un poquito de tiempo a que se estabilice. Y los pekingos hacen una canción más y ya tendríamos la emisión directamente, ¿de acuerdo? ¿Queréis que repitamos las páginas? En YouTube, el canal es Cecilio Ceán. Cecilio Ceán. Cecilio, la primera con mayúscula, a continuación pegado, Ceán, la primera con mayúscula, ¿de acuerdo? Interviene López Quingo y hacemos la conexión. Gracias. 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 y una partida así de grande que va a tener una partida de la herramienta y sí, sí, sí Ducentésimo, séptimo día seguido No, no, aquí no cortamos hasta que no se acabe la concentración y estamos esperando a que conecten desde un canal de YouTube con la ola del soterramiento que está enferma y no puede salir de su casa pero aquí la vamos a tener Dani a ver si y así lo saca No, 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 no Muchas gracias por los ánimos que te has mandado la gente que nos ha podido venir Buenas Silvia Muchas gracias Buenas noches 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 La, 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 la. Si el ministro es un muro, no te mira, me sé qué. Si el alcalde tiene un proyecto, pero nadie lo puede ver. Los vecinos de las vías cada noche van a peor, van gritando por la luz entera, el seguro no se va a hacer. ¿Dónde están los dineritos que había que se enterrar? Se han quedado en algún bolsillo y ahora falta la cabial, el gobierno regional se ha vendido la de Madrid. La suave y a los millones, condiciones y a nuestra vida. No queremos que hagan muros, escaleras ni ascensión. Catalanes somos todos, no queremos división. La, 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 la... La, 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 la... 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 ¡Fuera! La, 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 la... La, 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 la... Vamos a ver, conectamos ahora mismo en directo con Ana, la abuela del soterramiento. Atención que parece que ya tenemos la conexión. ¡Hala! ¿Dónde está la conexión? ¿La tenés sintonizado? ¡A mí no me sale! ¡A mí no me sale! ¡A ti, ti! ¡Mi спорт! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es importante de Stevie, yo me despertarí. La, 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 la... No sé cómo es lo que hace. No sé cómo hacer más... No, no sé cómo ellas están festantando con una oferta que quedan listos informados deérêt, sólo entiendo web browser Chat. escuchar y si no lo han podido escuchar, pues hacedme un... Ya, ya, le estoy haciendo esto. ...que tiene caño de queda, se entere, de lo que está pasando aquí en Murcia. Esto es una canallada, pero canallada de verdad, lo que está pasando en Murcia. Gracias a ti, Paco, gracias a ti, gracias a ti. Lo que estás haciendo no tiene nombre. Vamos a cortar esto, vamos a comprobar si lo han oído bien y si no lo han oído bien. Intentamos otra prueba nueva. Vengana, hasta ahora. Bueno, parece que tenemos fallos de conexión, vamos a ver si lo solucionamos. Pero esto es la vida en directo, esto es el directo. Y este es el ambiente de esta noche, esta tarde por aquí, por las vías. Vamos a ver. Aquí tenemos a dos referentes de la lucha murciana con carteles de unidad contra la represión. Unidos contra la represión. Por eso estamos aquí. Este es uno de los carteles que han hecho los vecinos de aquí de Murcia para dar la bienvenida a los compañeros de otras ciudades de España. Y esperando a ver si podemos conectar con Ana Jiménez. Gracias. 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 Esto es una canallada. Esto es una canallada. Pero canallada de verdad. Lo que está pasando en Murcia. Gracias a ti, Paco. Gracias a ti. Gracias a ti. Lo que estás haciendo no tiene nombre. Vamos a cortar esto. Vamos a cortar esto. Vamos a comprobar. Ana está en su casa. Está enferma y no puede estar aquí presente. Gracias. 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 Seguimos esperando la conexión. Gracias. 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 Sí, eso esperamos todos que se recupere pronto. Yo vengo de estar en su casa, vengo de hablar con ella y se ha quedado con muchísimas ganas de estar aquí con todos nosotros esta noche tan especial para el movimiento. Y la verdad que se ha quedado con muchas ganas, pero la salud es lo primero. A ver si se recupera pronto, ya la tenemos aquí todas las noches. Gracias. 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 No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Pero por qué no podemos hacer nada. Hay que denunciarte. Hay que denunciarte. Hay que denunciarte porque tú todo lo que estás hablando es mentira. Mentira. Porque eres un mentiroso compulsivo. Y eres peligroso. Muy peligroso. Porque la persona que es mentirosa es de las más peligrosas que pueden haber. Yo desde aquí te lo digo que a ver si rectificaras por una vez y pensaras el daño que estás haciendo. Estás haciendo mucho daño Paco. No te estás dando cuenta. Yo creo que eres un inconsciente de no darte cuenta del daño que estás haciendo. Esa familia de Carlos la has hundido moralmente. Está hundida y no hay derecho a eso. Que tú duermas por la noche tan tranquilo cuando esas personas están que no viven. Yo no sé lo que les va a pasar porque lo han echado fuera pero con cargos. No lo sé los cargos que le van a imponer. ¿Qué cargos son los que tú les vas a poner? Porque no tiene ningún cargo para el público. No tiene ni todo el mundo que le conocemos. No tiene ninguno. Es una buena persona. Una buena persona, Paco. Haz el favor de rectificar ya que te estás pasando 50 pueblos. Y esto no es justo que lo hagas. No es justo. Porque contigo algún día también lo pagarás. Porque no te creas que siempre va a ser así. Ahora todos te están riendo y dándote la espalda porque eres delegado. Cuando no seas nada ya verás tú con lo que te encuentras. Con el desprecio de todo el mundo te vas a encontrar. ¿Sabes por qué? Porque la razón no tiene nada más que un camino. Y esa razón la llevamos el pueblo. El pueblo que te lo ha dicho por unas y mil veces. Que no, que te estáis equivocando. Y no hacéis caso de nadie. Nada más que vais a vuestra bola. Pero algún día lo pagaréis. No te preocupes que algún día lo pagarás. Veremos a ver cómo. Porque yo la denuncia, yo ya te hubiera denunciado desde luego. Ya te hubiera denunciado porque no es justo que tú formes falsos testimonios como estás formando. Y decir que estamos politizados. ¿Politizados de qué? ¿De qué estamos politizados? De nadie. Aquí que vengan todos los blancos, los negros y los azules. Todo el mundo bienvenido. Porque vamos a una causa común. A defender lo indefendible que vosotros es una cosa que no tenéis ninguna razón. Y no quiero insultar. No me... No me... No me... No me... No me insulto a nadie. Ni insulto a nadie. Lo que te digo es de verdad. Es la pura verdad. Porque la televisión, tú sabes que tú te despachas a gusto en la televisión. Porque no tiene a nadie enfrente que te diga, oye Paco, que estás mintiendo. No. Tú lo dices y como no tiene a nadie que te diga nada, la televisión es de los murcianos que la pagaban los murcianos. Pero tú eres tú el que te está aprovechando de ella. Aprovechando de ella. A nosotros no nos llama nadie ahí. Para que te hagamos la cosa y te digas, no Paco, no. Eso no es así. Eso es de esta manera. Pero no. Tú, palabra de Dios, lo dices, te quedas tan pancho y aquí soy yo. El amo. El amo del pueblo. Pues no. Eso no puede ser. Eso no es justicia. Eso es injusticia. No justicia. La justicia no es esa. Y la razón no la llevas, Paco. No la llevas la razón. La llevamos el pueblo. El pueblo es el que te estamos pidiendo a gritos. Que hagas el favor de rectificar. Que nunca es tarde. Todo el mundo nos equivocamos en este mundo. Pero claro, vuestra soberbia es muy fuerte. La soberbia que tenéis es muy alta, muy alta, muy alta. Y jamás en la vida, pero que tú cuando te confieses hay que te comulgas. Porque yo te he visto a ti en la iglesia comulgando. ¿Qué le dices al Señor? ¿Qué le dices al Señor si es verdad que es lo que tú sientes? Señor, que me estoy portando con el prójimo fatal. ¿Que estoy haciéndole la vida imposible a las personas que por nada están multando? ¿Porque a ti te dé la gana? ¿Por un capricho tuyo? ¿Eso es justo? Pero sin más remedio, no tienes más remedio que algún día, lo pagarás. Seguramente, no sé si cárcel tendrás. Porque no lo sé. Pero motivo estás haciendo para tener cárcel. Motivo estás haciendo. Porque yo no sería capaz de formar un falso testimonio. Si te digo que eres un mentiroso es porque lo puedo probar y eres mentiroso. Y te lo digo a la cara. Porque no te tengo miedo ninguno. No te tengo ningún miedo. Pero yo falsos testimonios jamás te podría poner. Ni a ti, ni a nadie. Ni a nadie. Pero tú sí. Eres muy fácil de hacer falsos testimonios. Pues nada. Os mando un abrazo muy fuerte, muy fuerte. No estar con vosotros. De verdad. Os mando un abrazo lleno de cariño para todo el mundo. Y hasta la próxima que a lo mejor el Seguirica me voy a poner bien. Y estaré ahí acompañándonos todas las noches. Ahí con vosotros. Haga frío, haga calor, llueva o haga aire. Lo mismo. Como estáis todos los otros. Somos un granico de arena que tenemos que hacer una gran montaña. Eso es lo que tenemos que hacer. Un abrazo muy fuerte, muy fuerte para todos. Os quiero a todos. Os quiero un montón. Adiós. 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 Hola. Pues bueno. Vamos a ver. Yolanda. Adiós. 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 entre otras cosas, no quiero hablar más de política, nada más que hemos venido a reforzaros porque vosotros habéis recibido palos y nosotros también, también hemos recibido palos de los guardias civiles en principio para el día 1 de octubre, recordaros que el 1 de octubre era un referéndum que el Mariano Rajoy dijo que no se había hecho, en fin, lo hicimos el pueblo y luego se demostró y se refrendó en el 21 de octubre, no quiero hablar más, simplemente decir que aquí seríamos muchísimos más si no se hubieran retenido los autocares en el límite de Murcia. Visca Murcia y visca Cataluña. Tras estas dos intervenciones de nuestros compañeros parece que ya marchamos hacia las vías, vamos a ver, dicen que hay tres autocares retenidos, vamos ya de camino a las vías, vamos aquí con la gente, aquí tenemos vecinos que han fabricado pancartas. Gracias, sí, 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 el alcalde se la comió. Sí, 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 tengo fotos en el ordenador de la cara, sí, sí, estaba mirándonos con una cara de mala opción. Yo la he visto esta mañana en un, en la policía, una de las cosas que ha salido de, 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 de la noticia Murcia Sur. Sí, 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 sí. Aquí estamos, en Murcia, en directo, 208 noches, hoy es un día especial, tenemos visitas de gente de todos los pueblos de España, en especial de Cataluña, tenemos de Cataluña, de Andalucía, de Valencia, de Valladolid, aquí estamos, vamos a ver, dicen que faltan compañeros, dicen que hay tres autobuses que venían de Cataluña y están retenidos. Y debajo de la pasarela que quieren, que pretenden abrir. ¿Me escucháis? El acto termina aquí y nos desplazamos, la gente que sois de fuera, seguidnos y vamos a ir. Ya sabéis que según el delegado del gobierno, según el delegado del gobierno, la concentración esta noche está autorizada. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a la zona de la concentración y ahí el plan es el siguiente. Estaremos un ratico, volverán a cantar las canciones. ¿En las vías? ¿Dónde nos vemos todos los días? ¿En las vías? Están recogidas en este código QR. Quien quiera las puede escanear y puede bajarse las letras de las canciones que están en este código QR. ¿De acuerdo? Y también vamos a tener a vuestra disposición tanto chapas como discos. El primer disco y primicia que sacaron los viaquinos va a estar a vuestra disposición. Parece que no me oye nadie. Entonces, nos vamos a las vías en la noche 208 de protesta continuada. Pues venga, vamos de camino hacia las vías, hacia la plaza del soterramiento. Gracias. Ya la gente camina hacia las vías. Aquí tenemos un mural pintado por la compañía de Mario. Pues es una... Es la simple razón de que no le interesa al gobierno que salgamos a la tele. Y como el gobierno lo tiene todo, está todo comprado a la tele, anualmente le da unas subvenciones. Y el gobierno le ha dicho, como hables más de lo normal, te quedas sin subvenciones. Pues así no intentan acallar. Pero la gente somos los medios. Ya hemos llegado a las vías. Tenemos un dispositivo policial más fuerte de lo normal. Y la gente parece que ya va llegando a las vías. Aquí estamos, como cada noche, en la plaza del soterramiento. Estamos juntos a la pasarela peatonal de Santiago el Mayor. ¡Ostias! Gracias. 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 Ya van llegando los vecinos aquí a esta plaza del soterramiento. Que no, que no queremos culo, que no, que no, que no queremos culo. Que no, que no, que no queremos culo. Que no, que no queremos culo. ¡Vamos allá! ¡Eso aterramiento lo vamos a lograr! ¡De norte a sur, de esta muerte, la lucha sigue fuerte lo que cueste! ¡De norte a sur, de esta muerte, la lucha sigue fuerte lo que cueste! ¡De norte a sur, de esta muerte, la lucha sigue fuerte lo que cueste! ¡De norte a sur, de esta muerte, la lucha sigue fuerte lo que cueste! ¡Y un paso atrás, el soñamiento lo vamos a lograr! ¡Y un paso atrás, el soñamiento lo vamos a lograr! ¡Que no, que no, que no queremos culo, que no, que no, que no queremos culo, que no, que no, que no queremos culo, que no, que no queremos culo, que no! ¡Que no! ¡Que no queremos culo, que no, que no, que no queremos culo, que no queremos culo! ¡Que quiero ver la gente que hay porque es que yo no lo veo muy bien! ¡Pues si hay gente, si! ¡Que no queremos culo, que no queremos culo, que no queremos culo! Aquí estamos en la noche de 108, ya se han bajado las barreras, esperando a que pase el tren, la policía impide el paso a la gente. ¡Multiado se parte! ¡Multiado se parte! ¡Multiado nunca se rigen! ¡Multiado nunca se rigen! Esta es una de las pancartas que se ha hecho para darle la bienvenida a los compañeros de otros pueblos de España. Bienvenidos, Murcia nos une. Parece que ya se acerca el tren por ahí al fondo. Me gusten la bici y la vean por el suelo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera de los mías! ¡Fuera de los mías! ¡Fuera de los mías! Esto es Murcia Esto es Murcia Aquí estamos ya 208 noches seguidas En contra de un muro que partirá la ciudad Hoy con la visita especial De gente de otros pueblos de España En concreto de Cataluña También tenemos gente de Andalucía De Valencia, de Salamanca De Madrid ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no queremos! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no queremos! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no queremos! ¡Que no! 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 ¡Que no No, no se sabe nada del bautocar. Que no, que no, que no queremos puro, que no. Que no, que no queremos puro, que no, que no, que no queremos puro. ¡Ven a ver! ¡División! ¡Ven a ver! ¡División! ¡Ven a ver! ¡División! Los vecinos pidieron la dimisión del delegado del gobierno. Sí, hay bastante gente y estamos a la espera de que lleguen compañeros que venían en autocar. El autocar está retenido, no sabemos en qué punto exacto. Solo sabemos que hay tres autocars retenidos. Sí, eso se dice por aquí. No sabemos al 100%, pero se comenta por aquí que sí. ¡Calo, amigo! ¡El barrio está contigo! ¡Calo, amigo! ¡El barrio está contigo! ¿Se refuerza la seguridad alrededor del paso a nivel? ¡Hier denis! ¡Ven además! ¡Ven! 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 ¡Adiós, señor! ¡Adiós, señor! ¡Adiós! No sabemos el tiempo que estarán retenidos. No tenemos ninguna noticia desde los autocares. Y uno de los motivos por lo que estemos aquí Esta monstruosidad es uno de los motivos que nos hace estar aquí. Sí, eso dice que están identificando a los pasajeros. ¡Las murcianas nunca se rinden! 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 Pues gente no sabría calcular la trama, la que podéis ver aquí. De norte a sur, de este aueste, la lucha sigue fuerte lo que cueste. De enorme asunto, de gente a verte, la lucha sigue, fuerte lo que cuente. De enorme asunto, de gente a verte, la lucha sigue, fuerte lo que cuente. Triunfo a sacar, el sostenimiento lo vamos a lograr. Sí, aquí básicamente lo que se está pidiendo es que no llegue el AVE en superficie, que el AVE llegue soterrado. Que no pongan un muro de 9 kilómetros a lo largo de la ciudad de Murcia, no quieren que pongan un muro que divida la ciudad de Murcia en dos. También se pide que el corredor mediterráneo, que es un tren de mercancías, entre otras mercancías peligrosas, no pase por el medio de la ciudad. Junto a las vías hay gasas, hay institutos. Ese edificio que se ve detrás de la pasarela es el Instituto Mariano Aquero. Pasa a 80 centímetros el tren de las aulas. Si llega el AVE en superficie, llega con una catenaria de 25.000 voltios. Una catenaria de 25.000 voltios a 80 centímetros de casa, colegio e instituto. Eso es lo que se pide, que no llegue el AVE por en medio de la ciudad, que llegue el AVE soterrado. Hay muchas alternativas para soterrado. Como es dejar el AVE en venir, que es un pueblo, el pueblo más próximo a Murcia, a siete minutos en cercanía. Pero parece que los intereses son otros. Sí, sí, están cerca, son 80 centímetros. La gente que haya traído comida la puede pasar para aquí a la esquina, delante de Dioni. Ahí hay unas mesas y se podrá ir dejando y me imagino que pasaremos como podamos para ir a tomar algo. Vamos a ver... Gracias. 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 Vamos a ver los viaquinos. Están ya montando su escenario para ofrecernos una velada. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias por los apoyos, la verdad, que son necesarios. los llevados a estos puntos, estamos muy cansados ya, son 209 de noche, soportando muchas cosas, mucha represión sobre todo, y por eso estamos aquí, en contra de la represión. Gracias. 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 Estamos muy agradecidos por la gente de TV3, de las pocas cadenas, de los pocos medios que están dando cobertura a esta protesta y la verdad que estamos muy agradecidos porque aquí los medios intentan acallar esta protesta, intentan callarnos, pero el pueblo dice no, el pueblo dice basta y por eso estamos aquí esta noche. El sur también existe, estamos aquí. 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 Ni catenaria ni mentira milenaria. 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 Ni catenaria senyalu. Ni pacientes. ¡Hola! ¡Hola Mel! ¡Sí, Miguel nos lo sit siempre! ¡Vale! ¡Hacen cosas! ¡Los burtianos! 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 Un plato es un plato y un paso es un paso. ¡Los burtianos! ¡Los burtianos! ¡Los burtianos! Vamos a ver si ha salido y hace cuánto, y si nos vamos a buscar, ¿sabes? Sí. De su casa aquí hay una ruta. Gracias. 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 Estamos aquí con los viaquingos que están haciendo sus pruebas de sonido para ofrecernos ahora un concierto que nos ameniza. Gracias. 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 Buena Policía. Buena Policía. No sabemos por qué está retenido Estamos intentando contactar con ellos, informarnos Pero de momento no sabemos nada Bernabé alias Paco El Uvas Voy a intentar encontrar a alguien que sepa Qué le ha pasado a los autobuses Pero creo que en general no se sabe nada Estamos intentando contactar con ellos A ver, un momento Los viaquinos van a empezar a cantar las canciones Y mientras tanto, mientras van cantando También se puede pasar para allá a tomar lo que haya Y durante un tiempo se canta y se come Y habrá un espacio para leer el manifiesto En medio, en intermedio Comentan por aquí, en los comentarios Que no nos dejan entrar por el desfile de carrozas Bueno, en principio el verbo y el verbo el seco A mí me viste que fue maricoso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias. Y ahora les estamos invitando a probar nuestros platos, que hemos preparado para ello especialmente, para alimentarnos esta noche de unión, de fuerza. A ver, el coche que habían retenido, el autobús, parece que venía a Andalucía. Y viene ya por ahí. ¡Un aplauso! Bueno, ahora después lo veremos. Como vendrás tratando su mirada se notarán. Pues ya parece que vamos llegando, saliendo de la retención. ¡Y menuda alegría! Aquí haciéndonos todos amigos de todos. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no queremos muros! 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 ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no queremos muros! ¡Que no! 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 ¡Que no queremos muros! ¡Que no queremos muros! Los, los catalanes son muy amigables ¡La lucha sigue! ¡Que no queremos muros! ¡Los murcianos nunca se rinden! 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 ¡Los catalanes 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 nunca se rinden! Y ahora vemos que los viaquingos ya están prácticamente preparados para cantar. Imagino que empezarán en unos pocos minutos. ¿Quieres tomar el relevo un rato o continúo yo con la locución? Tómalo, tómalo tú un rato, luego te lo vuelvo a coger. Y volvemos con la locución de Dani, que es mejor reportero que yo, ¿para qué nos vamos a engañar? Cecilio aún no ha llegado. ¿Dónde está Cecilio, Dani? Cecilio sigue en la casa de Ana Jiménez, la abuela de soterramiento, que por motivos de salud no ha podido venir hoy aquí. Y nos ha facilitado una retransmisión vía YouTube y viene ya de camino. ¡Visca Cataluña! ¡Fenomenal, fenomenal! ¡Visca Murcia! ¡Viva! Mucho turismo social. Tuclan Lucía. ¡Visca Andalucía! ¡Fenomenal, fenomenal, fenomenal! No hay nunca de turismo social. Turismo social. Y aquí estamos a la espera, de que comiencen los viaquingos su retransmisión. Y como ya hemos comentado anteriormente, estamos en Murcia allá de Roma, Ya la noche 208, incontinuada de protestas, en contra de que pongan un muro que parta la ciudad de Murcia en dos. Y esta noche tenemos una breve actuación, una verbena de los piaquinos, como siempre, dándole ritmo a la protesta social de aquí de Murcia. Esta noche estamos acompañados por varios pueblos de España, como es Cataluña, Valencia, Andalucía, Madrid, y la verdad que estamos muy agradecidos a esos pueblos. ¡Arrevo! ¡Arrevo! Buenas noches, bienvenidos, un placer estar aquí con vosotros, gracias Cataluña, gracias Murcia, gracias Antalucía. ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Pedazo de oro! ¡Fuerte! 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 ¡Búscalo! 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 Yo soy alcalde, quiero volver a vivir en un aire, no me sobran. Los caminos, todas mías, cada noche van a ver. Están quedando por mi gente, y seguro no se va a perder. ¿Dónde están los dineritos? La vida pasó en borrar. Se han quedado en los sillones, y aún van a matar, el gobierno nacional se ha vendido al de Madrid. A suave, a los sillones, a todos los convenciones, y a los de ahí. No queremos que hagan muros, escaleras, ni ascensor, porque amigos somos todos. No queremos división. La, 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 brazos arriba. La, 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 la. Otra vez. La, 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 la La, 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 la Bueno, bienvenido, a todos, a Murcia, buenas, Mavi, ¿qué tal? La gente somos los medios, muchas gracias, muchas gracias a Dani, a Enrique, a todas las personas, también Silvia, a Andrés, que han hecho posible toda esta retransmisión, que la está haciendo posible. La gente somos los medios, aquí os habla Cecilio Cea, otro día más, ducentésimo, octavo día seguido de protesta en Murcia, hoy con Jen de Fora, pero con Jen que llevamos dentro. La gente somos los medios, los medios cada vez tienen menos gente, la gente cada vez más medios. Y aquí estamos retomitiendo en directo, en directo, 208 días seguidos de protesta, hoy con gente de tantísimos lugares. Buenas, cuéntanos. A ver, a ver, ¿eh? Está hecho un profesional, está hecho un máquina, tío. Ahí, 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 a ver, venga, espera, espera. Ahora voy contigo. No, no, no. ¿No? No, bro. Miro para otro lado, pero habla, ¿eh? No, no. Que no, que no, pincha, que no. Hay que quitarse un poco de vergüenza para luchar contra tantos sin vergüenza. Mucha vergüenza. Sí, bueno. Eso está bien. Los malos seáis sin vergüenza, eso está bien. ¿Cómo te llamas? No, no. Antonio. Ya te he conocido en la noche, hace ya unos meses, ahí, con la tarjeta y todo, de los garros. Cuerdas, pasteles. No, vale. Digo que ya te he conocido. Claro, mucha gente y a la que no veo, claro. Hace ya un montón de meses. Sí, bastante. Pero mira, ¿aquí seguimos? Aquí ya, ya lo conseguimos. ¿A ver esta letanía? No, no, te sigo, no, ya, no. Ah, me gusta mucho. Aquí hay que compartir, la gente se pone los medios. ¿No te han vuelto a abrir los otros que te enterraron, eh? O sea, durante un tiempo no puede publicar, pero lo investigaron y de nuevo voy volviendo a publicar. Esto está en perico. Solo que ahora lo publicamos en YouTube y en Facebook para que por todas partes se vean. Venga, hasta luego. 208 días de protestas en Murcia. Esto es impresionante. Gente. Mesa de avituallamiento, gente ahí comiendo y todo. No, estamos esperando porque ha venido un autobús. He venido a recogerlo. Dale. Y en teoría, me saques. Ah, que no quieres que te saques. Venga. No te saco. Me saques. Venga. Dime, dime. Y la gente ha traído comida para ofrecer a las personas que han venido desde fuera. Pero estábamos, están las mesas montadas, pero esperando a que llegue un autobús que había quedado pendiente. De los tres autobuses retenidos, queda uno. Sí, parece ser que ha llegado uno hace poco, han ido a recoger a la gente para traerla aquí al sitio. Y también alguna gente de los caminos de fuera han ido a sus coches a traer la comida que llevan. Para compartirla con la gente de aquí. O sea que... La gente somos los medios. Da igual quién retransmita. Da igual quién retransmita, Susana. No queremos muros. No muros, no. No muros, no, 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 no. No muros, no, 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 no. No, 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 no. Vamos a cantar, vamos. ¡Gracias! ¡Sanantista! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! En Múrcia, catalans a Múrcia, catalans amb murcianos, amb murcianes, i murcianos amb catalans, clar que sí. Molt bona nit a tothom, des de Múrcia, los viaquingos. En parábola, en parábola. Y, senza parábolas, buenas, senza parábolas, también, impresionant. En ducentésimo octavo día seguido de protestas en Múrcia, eh. Ducentésimo octavo día seguido de protestas en Múrcia. Eh, mira que nos amenazaba aquí los corruptos con que iban a venir, terroristas. Sí, sí, pues aquí veo gente muy amable, gente muy, muy amable. Lo que no quieren es al pueblo unido, eso es lo que no quieren. Nos quieren divididos, nos quieren separados, nos quieren enfrentados, nos quieren que nos matemos entre nosotros. Así, de ese crimen no dejan ni siquiera huella, no dejan su rastro, pues nada de divididos. Estamos aquí, unidos, unidos. Murcia, Cataluña, y luego también, que me digan, más personas que han venido de más sitios, yo me acabo de incorporar. Ya sabéis que la gente somos los medios. Y aquí, pues antes, Dani y Enrique. ¡Vamos a cantar! Y aquí, pues antes, Dani y Enrique. Son derramiento que no lo veo, que no lo veo, que no lo veo, por donde viene la venecia y no lo veo. No queremos más barreras, que esto es mi segregación. Esta es la ciudad de todos, esta es la ciudad de todos, no queremos división. ¿Por donde viene la venecia y no lo veo, que no lo veo, que no lo veo, que no lo veo, que no lo veo, van a poner ascensores. Para juntar al otro lado, nosotros lo que queremos, nosotros lo que queremos, es el otro bien enterrado. Por donde viene la venecia y no lo veo, por donde viene la venecia y no lo veo, por donde viene la venecia y no lo veo. Si quieres que la venecia y no lo veo, por donde viene la venecia y no lo veo, por donde viene la venecia y no lo veo. La venecia y no lo veo, por donde viene la venecia y no lo veo, por donde viene la venecia y no lo veo. La venecia y no lo veo, por donde viene la venecia y no lo veo, por donde viene la venecia y no lo veo. La venecia y no lo veo, por donde viene la venecia y no lo veo. La venecia y no lo veo, por donde viene la venecia y no lo veo. 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 de honores y teniendo una fiesta al que escapa las manifestaciones si tú quieres si tú quieres te enseñe a tocar a quien las guía pues que te pongo así que te pongo que tú te haces ese día si toco la trompeta el roque se molesta si toco el carinete ballesta baila gente si toco el violín el suelo viene aquí si toco el tambor con pena salvación son el terramiento un rato 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 un rato son el terramiento 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 un rato un rato son el terramiento son el terramiento un rato son el terramiento son el terramiento un rato son el terramiento un rato son el terramiento ¡Aterramiento, muros no! ¡Muros no! Bueno, muros no, queda claro, queda claro. Gracias, ¿cómo vais? ¿Va todo bien? ¿Habéis comido? ¿Bebido? ¿Bailado? Ok. 208 días, ¿eh? 208 días. Hoy aquí con Monta Allende de Cataluña, Murcia nos une. Murcia nos une. Impresionante esto, demostrando una vez más cómo nos quieren separados, nos quieren enfrentados, nos quieren divididos. No quieren que nos conozcamos, para que no empaticemos. Y aquí estamos, de Murcia, Cataluña, de otros lugares. No te quieres enterar. Y todos unidos. Vamos a cantar. No te quieres enterar. No te quieres enterar. No te quieres enterar. Yé, yé, yé. No te quiero ver. Yé, yé, yé. Yé, yé. Porque tú no haces caso ni te apiarás. De Santiago, mi marido. Buscarte una vía, una vía, yé, yé. Una vía, yé, yé. Para ir a tu aves y mentir otra vez. Te apete el caso de hermano. Y no cause más dolor. Una vía, yé, yé. Una vía, yé, yé. Sin pasanero. No te quieres enterar. Yé, yé, yé. Yo quiero soterrar. Yé, yé, yé. Y vendrás a pedirme y a rogarme. Y vendrás con amor siempre a suplicarme. Que crea en tu vía, en tu vía, yé, yé. Que crea en tu vía, yé, yé. Que crea en tu vía, en tu vía, yé, yé. Que crea en tu vía, yé, yé. Yé, yé. Yé, yé, yé. Que crea en tu vía, yé, yé. Yé, yé, yé. Para ir a tu aves y mentir otra vez. Que el bebé, el caso te da. Y no cause más dolor. Una vía, yé, yé, una vía, yé, yé. Sin pasanero en el sol. ¿Te quieres enterar? Que yo quiero ser verdad Que vendrás a venirme y a robarme Y vendrás como siempre a suplicarme Te creas tu vida, tu vida, yeye Te creas tu vida, yeye Te creas tu vida, tu vida, yeye Te creas tu vida, yeye No te quieres enterar, no te quieres enterar No te quieres enterar, no te quieres enterar Parece ser que los murcianos y los catalanes Nunca se rinden, ¿no? Vamos a tener que ir ampliando la frase Murcianos y murcianas, catalanes Catalanas nunca se rinden Aquí, 7 de abril La unión de los pueblos Demostrando que en todas partes hay gente buena O cosa obvia, pero que nos quieren convencer de que no es así Nos quieren convencer Y no nos convencéis, no nos convencéis Nos engañáis Pero el engaño no puede durar toda la vida Toda la nueva vida Es imposible Aquí tenemos a la gente Loli Qué bonito eres, te estás echando de menos Sí, te estás echando de menos La gente somos los medios Da igual quien esté La gente somos los medios Todos somos los medios Y hay que ver cómo está todo hoy Me encanta la gente nueva que ha venido Son maravillosos ¿Qué te parece los catalanes? Las catalanas Yo digo, ¿cómo son? No los veo, no los veo Y es que como somos todos iguales Que tenemos toda la misma cara Que somos todos divinos Digo, pues es que no le encontraba diferente a ninguna Porque son maravillosos Claro que sí Es verdad, que no quiere salir, es verdad Bueno Pues ya no te digo Loli Ahora eres en carne Para mantener el anonimato Ya no digo más Loli Qué bonito eres por Dios Qué bonito eres Que está buenísimo todo esto hoy La solidaridad que hay El cariño que se ve Es que está fenomenal Es que me encanta Se debe de conseguir algo de esto Se debe de conseguir algo de esto Es verdad, es verdad Es verdad Y no diciendo el favor ¿Cuántos? ¿La cantidad total? No lo sé ¿Vinieron a 27? ¿Eh? ¿Vinieron a 27? Por favor Vinieron de forma escalonada Porque vienen también mucha gente Con su propio coche ¿Quieres que grabemos el manifiesto con la grabadora? Sí, claro Ah, bueno, con la grabadora No, me la dejé Pero se puede grabar Se puede grabar con el mismo Y con el micrófono No, no, no No, no, no No, no, no ¿Dónde lo va a grabar? ¿Para quién? Toma Sí, me voy a la grabadora De sonido apoyado Sí, sí Déjame el móvil Tampoco sé dónde está ¿Qué? Por seguro Sí, sí, sí A la pregunta de si mi hermano ha comido Cepilindra Cepilindra Tienes que estar aquí, Cepilindra No, está aquí Está mojada la pantalla Del sudor Venga Buenas noches Voy a acercarme Aniquiesto Encuentro Murcia No se parte Catalans Murcia Todo empezó en las vías Y por fin Llegó el día Un día Que hará historia Un día En el que los pueblos Se unen para ayudarse Un día En el que no somos Catalanes Ni andaluces Ni valencianos Ni gallegos Ni murcianos Un día En el que todos somos hermanos Unidos por una causa común Estar junto al pueblo oprimido Este día Debe ser el primero Debemos comprometernos a ayudar al débil Al que sufre Al que pisan Al que ningunean Al que silencian Ante tanta injusticia social Debemos hacer un frente común Hagamos historia Que empiece hoy esa historia Que el día 7 de abril de 2018 Sea una fecha de obligado estudio Para nuestros nietos Que el movimiento 7A Tenga poder para derrocar gobiernos corruptos Que sean ellos Los que nos teman a nosotros Que nunca un pueblo Vuelva a sufrir el abuso del gobierno Que ante cualquier injusticia Sepan que se enfrentan al pueblo inmediatamente Que tendrán que dimitir Que tendrán que dejar el sillón a otros Y que si esos otros no lo hacen mejor Volverá a pasar lo mismo Los echaremos sin esperar a ver Que dicen las urnas ¿Dónde nos vemos todos los días? ¡En la vida! ¡En la vida! Este es nuestro grito de guerra diario Con él nos despedimos Porque sabemos Que al día siguiente Todos estaremos en las vías A la misma hora En el mismo lugar Con la misma gente Con la misma ilusión Y con muchísima fuerza renovada Al saber que las causas Si son justas Se pelean con dignidad y honor Hace casi 30 años Hace casi 30 años Se empezó a pedir el soterramiento en las vías A su paso por Murcia A día de hoy Hemos sido engañados por los poderes políticos Tanto regionales como nacionales Sin olvidar A nuestro alcalde Ballesta Conocido en las vías Como el alcalde del Muro El objetivo de todos ellos Incluido el ministro de Fomento Es que venga un tren De alta velocidad en superficie Para hacerse una foto Ya que se acercan Las próximas elecciones municipales Y regionales Nos están vendiendo humo continuamente Contando a través de los medios de comunicación Cuentos chinos Y manipulaciones Sobre un soterramiento Inexistente No son ¡Mendidosos! ¡Si me cuentan! ¡Corruptos y ladrones! ¡Son de todos! ¡Ladrones! No son conscientes De que sin barrio No hay ciudad Y sin ella No hay sociedad No son Nada ni nadie Nos va a asustar Ni amedrentar ¡Corruptos! ¡No perdimos! ¡Corruptos! 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 Bueno Nada ni nadie Nos va a asustar Ni amedrentar Pues no nos conformamos Con quedarnos esperando A que el tren pase Por delante De nuestras narices En superficie Ni nos intimidarán Las multas Que no cesan De llegar Por parte Del delegado De su gobierno Ni pasaremos Por la pasarela Provisional Que incumple Todas las normas De seguridad Ni nos hará Dar un paso Atrás Del despliegue Policial Que todos los días Tenemos en las vías ¡Fuera! 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 Gritos de fuera ¡Fuera policía de las vías! 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 No, por supuesto que no. No lo normalizaremos en nuestras vidas. No lo incorporaremos a nuestra vida cotidiana. Resistiremos porque cada día somos más los que despertamos del letargo en que Murcia lleva inmersa tantísimos años de políticas clasistas y elitistas. Por último y no menos importante, solo nos queda daros las gracias porque nos habéis demostrado que desde el corazón se pueden tender puentes que derriban los muros. ¡Sólo el pueblo salva al pueblo! ¿Dónde nos vemos todos los días? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Que no queremos futuro! ¡Que no! Impresionante María Guamara. María por la dignidad, por la solidaridad, por la lucha social de causas justas, por la unión de los pueblos, de los poblas. Que no queremos muro, dice Mercedes, así es, no queremos muro. Somos de Cataluña, ¿eh? ¿Eh? Y nosotros somos de Cataluña. ¡Ah! ¡Cuyons! A ver. ¿Está hostia, tú? ¿Clará que sí? ¿De dónde? De Granollés, concretamente. Ah, ok. Sí, sí, sí. Yo... El mío barrio es San Andreu. ¡San Andreu! Y en Murcia, San Andrés. ¡Ah! Ahí está. Ahí está. ¿Tu nombre cuál es? José Fernando. ¿José Fernando? A la milla. A la milla. ¿Cómo te has enterado de lo que sucede en Murcia? Pues nosotros pertenecemos a una organización, que no te puedo decir el nombre de Cataluña, pero que no somos violentos. Entonces, a través de ellos, nos hemos informado de que había que ayudar a los murcianos en que están frenando. Sí. ¿Te parece que la gente que has encontrado aquí son terroristas? ¿Causan el terror? Absolutamente, son terroristas, igual que nosotros. Nosotros, y te lo voy a decir, somos del CDR de Cataluña. ¿Cuál de ellos? De Granollés. De Granollés. Granollés, sí. Y ya te puedes imaginar que también estamos muy indignados, porque a nosotros nos han pegado palos y no somos violentos, nunca hemos sido violentos. Y están vendiendo una versión de que somos violentos. Realmente, se infiltran policías y obreros civiles en nuestras filas, y lo que hacen ellos son quemar contenedores, quemar neumáticos, y nos echan la culpa a nosotros. Y nosotros siempre vamos con las manos así. ¿Eh? Como aquí, igual. Como aquí. El carrer se dan siempre las nuestras, ¿eh? Y lo diemos así. Y las manos así. Y aplaudimos, ¿eh? Y no ofrecen resistencia cuando los Mossos ven a sacarnos del suelo donde estamos sentados, ¿eh? Y hemos hecho cosas en la autopista y en el Tribunal Supremo, pero que no son violentas. Siempre se criminaliza la protesta, ¿no? Parece que lo único que no se criminaliza es la resignación. Exactamente. Es eso lo que ocurre. Lo que quieren es que estemos resignados y sin resistir a todo lo que manden. Y ya se está viendo que el gobierno, a través de sus jueces, está prevaricando. Porque ahora Europa, que a partir del 1 de octubre nos dio la espalda, ahora le ha explotado la bomba en sus manos. Porque ya ves que Alemania y la marca Bélgica nos están apoyando. Porque no era ilegal el referéndum. No era ilegal. Lo que pasa es que no quieren negociar. Nunca han querido negociar. Aquí Cepelindra de Sabadell te dice que las carreteras siempre serán nuestras. Eh, sí. Las carreteras serán siempre nuestras. Eso es lo que quisimos siempre. Creo que ya no han empezado ellos. Dejamos, ¿eh? ¿Lo ha dicho José? José Fernando Alamida. José Fernando Alamida. Muchas gracias. Una besada. Una besada, una besada. Muchas gracias. ¡Ah! Oho oh 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 oh! Oh 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 oh. Oui, cómo? Oh 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 oh. Se puede estar enětos en Jú. No nos queje ati ven mong. Esta obra es un desastre Y ya vamos a parar ¡Hey! ¡Maldia! ¡Solterra viento ya! ¡Vas a ver más reglas a luchar y a ganar! ¡Vas a ver más reglas a luchar y a ganar! ¡No queremos más barreras! ¡Que todos dice regación! ¡Esta es la ciudad de todo! ¡Viva la! ¡No queremos división! ¡Hey! ¡Maldia! ¡Solterra viento ya! ¡Vas a ver más reglas a luchar! Nos encierran en el barrio No nos dejan circular Esta obra es un desastre Y la vamos a parar ¡Hey! ¡Muña, soterramiento ya! ¡Pasa de pasarelas a luchos, a luchar! ¡Pasa de pasarelas a luchar y a ganar! ¡No queremos más barrera! ¡Qué dosis y segregación! ¡Esta es la ciudad de todos! ¡Viva! ¡No queremos división! ¡Hey! ¡Muña, soterramiento ya! ¡No queremos división! ¡Soterramiento ya! ¡Por arriba voy yo! ¡Pásame que tiras! ¡Que escabe en la estación! ¡A la mierda! ¡Llupas Andréa! ¡Llupas Andréa! Ni un paso atrás, ni un paso enrere. ¡Llupas Andréa! 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 ¡Lupas Andréa! ¡Lupas Andréa! ¡Llupas Andréa! ¡Llupas Andréa! ¡Lupas Andréa! ¡Lupas Andréa! ¡Lupas Andréa! ¡Llupas Andréa! somos sentimientos y tenemos humanos ¡Exactamente! y un paso es un vaso y un plato es un plato ¡Llupas Andréa! Lo sabemos todos aquí seguimos ¿Quieres comentar algo? ¿De donde vienen? ¿Cómo te llamas? Ana Ana viene de Barcelona, pero ¿de dónde? Santandreu de la Barca Ah, Santandreu de la Barca Un pueblecito del Valle Obregat Sí, sí, sí No sé cuál es, porque yo soy de Santandreu de Palomar, del barrio Ah, vale Bueno, soy de aquí también, de San Andrés ¿Rofaela? ¿Qué pasa? Mira, aquí Acompáñame un momento aquí con Ana Acompáñame Ana que viene de Barcelona, de Santandreu de la Barca A comer pipas De manera desafiante Pipas que diga él, Jesús y yo nos tomamos aquí todas las noches Aquí Ana, estás con uno de los símbolos también de la protesta Estás con uno de las personas, miembros de la familia Leal Sí, 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 que hace honor a su apellido Leal es aquí Leal, mi sobrina es Leal, mi cuñado es Leal Leal Y tienes que conocer, tienes que conocer a su nieta A su sobrina, nieta Claudia, ¿dónde está Claudia hoy? En la, en el desfile En el desfile de entierro Bueno, ella viene para acá muchísimos días Y tienes que verla en Periscope en YouTube Claudia, 10 años Yo sigo todas las noches Las sensateces que dice Pues, te saludaremos ¿Cómo te llamas en Periscope? En Periscope no tengo ni puñetera Amiga, bueno Pues tú Yo lo pongo ahí, os sigo en Twitter y yo Ah, vale, 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 pues yo digo Para que viera a Claudia que es tremenda Yo sigo cuando lo pongo Te pones en directo cada noche en Twitter Yo sigo desde ahí Pues yo todas las noches Lo ponemos en el grupo de Telegram De los de Barcelona, de Cataluña Que hemos venido Y os seguimos todas las noches Ana, ¿cómo conociste tú Lo que estaba pasando en Murcia? Redes sociales Porque si depende de los medios Todavía no me he enterado O sea, mi abuela Una señora de 86 años jubilada Ve todo el día a la tele Y no se ha enterado de lo que pasa aquí Hasta que se lo he dicho yo Porque los medios Pasan olímpicamente porque no interesa Porque con esto, ¿qué hacen? Blanqueamos dineritos Los sobrecitos Y que al Estado Y a los que mandan No les interesa Que se sepa Lo que está pasando aquí Que el pueblo se una Para ellos es lo peor Que puede pasar ¿Tú a la gente que ha visto aquí Tú la consideras terrorista Como gente vinculada al gobierno de aquí? Hombre, pues no Yo nada más llegar Una señora con una barra de pan No se ha recibido con un abrazo Nada más llegar aquí ¿No has pisado una mina de pipa O algo Y te ha explotado en toda la cara? No, me estoy inflando a pipa Le tiramos las pipas Se lo merecen que se las tiren Yo no he visto nada agresivo Hay que sacar dinero Hay que sacar dinero Hay que sacar dinero de donde sea Bueno, a mí también me llaman terrorista todos los días Y tampoco creo que lo sea Así que ¿Te parece decir terrorista, Ana? Me te parece que una terrorista ¿Ya ha visto usted? No, tampoco Los únicos terroristas Es M. Rajoy Y sus primos Ana, Rafaela Vamos a cantar Yo no me la sé Pero yo, bueno Te sigo Yo me la sé Yo tampoco Pero vamos Vamos a ver Vamos Es en catalán Es en catalán ¿Eh? De aquí, de aquí Hola, mi amigo Hola, mi amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Murcia! ¡Gracias! ¡Vizca a Murcia! ¡Vizca! ¡Vizca a Murcia! ¡Vizca a Cataluña! ¡Vizca a Murcia! Porque no se puede criminalizar a todo un pueblo, sea el pueblo que sea, visca Murcia y visca Cataluña. A ver qué van a decir que ya han bebido un poquito. ¿Qué van a decir que ya han bebido un poquito de muro que cayó el día 3 de octubre? Para Yolanda, para Alianza y para Nibón. Gracias a vosotros, esto no habría sido posible sin vosotros. Gracias a 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 vosotros. hay muchos López y Sánchez, catalanes López y Sánchez, que es un apellido murciano. Bueno, pues quiero cantaros una cosa, a ver, la voz la tengo muy mal porque la voz la tengo muy mal porque las vías de gritar todas las noches se estropean un poco, pero bueno, a ver si sale bien, venga. Murcia tiene una vuelta, Murcia tiene una vuelta, ay, con aromas de azar, Murcia tiene una vuelta, ay, con aromas de azar, y el que viene, ay, a esta tierra nunca la puede olvidar, y el que viene a esta tierra, nunca la, ay, 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 nunca la puedo olvidar. Gracias. 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 Los amigos de la corrupción A ver ¿Sales o no? ¿No? Vale A ver Hoy es el día mundial De la salud Cosa que no hace mucha falta A toda la gente que venimos aquí a las vías Todos los días para eso Para resistir ¿Qué podemos decir hoy En este día Y que debemos escuchar Toda la gente murciana Pues sobre todo Que esta lucha precisamente Lucha por la salud De las personas Los entornos saludables Las ciudades saludables Que es lo que hay que fomentar Y se está olvidando mucho precisamente Desde usuarios de la sanidad Siempre han estado haciendo un capié Con la marea blanca En el tema De promover ciudades saludables No generar desigualdades Y bueno Siempre el beneficio de nuestra salud Y esto es intolerable Lo que están haciendo es intolerable Ya está No sé Bueno Bueno Necesario Hoy es un día Que yo creo que Por lo menos Debemos destacar también Todas las tropelías Que se están llevando a cabo Los 365 días del año En la sanidad pública Yo creo que conviene ¿No? Dar un mensaje también de ánimo Y que la gente también luche Por la sanidad Que también hay que echarse A la calle Recuerdo por ejemplo Los encierros En los hospitales de Barcelona Que yo me preguntaba ¿Y en Murcia cuándo? Y cuando venía A urgencias aquí Le decía Os enseño Twitter Cuando queráis Hay que montar algo Aquí en Murcia Y recuerdo yo Eso sería por el 2011 O así Y bueno Y me alegro De que Murcia También haya despertado En lo que se refiere A la reivindicación Por la salud de todo Y muchas gracias Pues Antonio También por la cuenta Que te trae Por todo Lo que estás haciendo ¿Vale? Venga Te ruego Te ruego Ay que la hemos pillado Ahí comiendo las migas La hemos pillado Comiendo migas Migas, migas Resistiré ¿Por qué? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? Jabalí viejo ¿Eh? Jabalí viejo No es de Cataluña Jabalí viejo Bueno De aquí Pero bien, bien Hay que venir Más de Murcia Claro que sí ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien Impresionante esto, ¿no? 10.000 veces mejor Que la tontería Esa del entierro De la sardina ¿Cómo te llamas? José José Pues ya ves Aquí Un punto de encuentro De toda la gente buena Que lucha por los derechos De todas las personas A ver si vienen más por aquí Encantado Cuando se pueda Que es difícil Es difícil, ¿eh? Y me ha dejado El viejo Que está lejos, ¿eh? Que va, que va Al otro lado De Murcia Venga, José Gracias Vamos a compartir Resistiré Vamos Hay que compartir esto, ¿eh? Vamos a compartir esto Que se sepa Que se sepa Que se sepa El otro lado de Murcia De encierro de la sardina De fiesta Y aquí estamos partiendo El bacalao El bacalao de la dignidad El pueblo que resiste Vamos Vamos Resistiré Compartiendo Vamos Podemos compartir Tantas veces Como queramos Igual que los anuncios De televisión Salen una y otra vez Cuando acaba de volver A esta locura Si continúan Con esta locura Cuando todo Te pase Más dura No vengas A pedir No sé No Quiero que no existan Más barreras Quiero con el tiempo De jugar Por orgullo Esta plataforma Que nunca se ha dejado pesar Resistiré Junto con mis vecinos No pararé Hasta que nos separen Ni un rey Aunque nos vengan Que sea el alto Terramiento No pararemos Mientras ya no te alunos Resistiré Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los años que le quedan Cuando querés Pues subrayores A costar las elecciones Resistiré 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 Tengo el corazón partido porque en Murcia lo han jodido. Tengo el corazón partido porque en Murcia lo han jodido. Tengo un deseo que cumplir porque quiero bien vivir. No quiero ningún escalón, ni un mal perdón. Dame un bienestar porque como buen ciudadano me debe estar. ¡Viva Murcia y viva los murcianos! Bueno, 208 días de protestas en Murcia. Impresionante esto. Estoy en Barcelona trabajando y me he escapado. Resistiremos y me quedo flipado. ¡Eva! ¡Resistiremos, Eva! ¡Resistiremos! ¡Resistiremos, compartiremos! ¡Gracias! 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 de miles de personas el entierro de la dignidad de uno exactamente y la celebración de la dignidad de otro ahí estamos y nos dice Luis que en un lado de la ciudad el entierro de la dignidad de uno y al otro lado de la ciudad la celebración de la dignidad de otros de todos porque lo que aquí se hace es para todas las personas las que vienen y las que no vienen las que han nacido y las que todavía no han nacido y las que no han nacido así es o si no es que joder la azul la tengo allí en la mochila ah no 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 ya tengo vamos a compartir una y otra vez hay que ser más cansinos que la Coca-Cola más cansinos que la Coca-Cola ahí está Eva trabajando y aquí si es que si es que y un francés dijo y un francés dijo oh la la y un francés dijo ¿eh? ah de lo momento bien sobre usted yo le y el piñe diónde dijo la la yierro de la Ay, 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 yo lo llevo en la red, ay, 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 me volví a gobernar, ay, 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 me volví a gobernar, ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 A la tarde yo lo vi, a Dios de la cena, a Dios de la cena. Aquí estamos, 208 días seguidos de protesta, en Murcia, en contra del muro que partirá la ciudad de Murcia en dos. ¡A la tarde yo lo vi, a Dios de la cena, a Dios de la cena, a Dios de la cena! ¡A la tarde yo lo vi, a Dios de la cena, a Dios de la cena! ¡A la tarde yo lo vi, a Dios de la cena, a Dios de la cena! ¡A la tarde yo lo vi, a Dios de la cena, a Dios de la cena, a Dios de la cena! ¡A la tarde yo lo vi, a Dios de la cena, 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 a Dios de la cena! ¡A la tarde yo lo vi, a Dios de la cena, a Dios de la cena, a Dios de la cena, a Dios de la cena! ¡A la tarde yo lo vi, a Dios de la cena, a Dios de la cena, a Dios de la cena, a Dios de la cena! ¡A la tarde yo lo vi, a Dios de la cena, a Dios de la cena, a Dios de la cena! Bueno, ahora va a decir una palabra a Joaquín. Adelante. Joaquín Contreras, presidente de la plataforma. Hola, buenas noches. Buenas noches, vecinas y vecinos y visitantes catalanes o de cualquier rincón de la piel de toro que hayáis venido. Buenas noches y estamos protagonizando otra página histórica de movilización pacífica y no violenta. Me han dicho que hay quien se está dando coscorrones esta noche en Murcia. Porque estaban anunciando, y no solo anunciando, sino provocando actos violentos que aquí nunca se han dado. El señor Bernabé, ese que anunciaba que aquí venían los violentos catalanes y sus primos hermanos murcianos, está pegándose coscorrones contra la pared porque de nuevo se ha equivocado. ¡Tonto, tonto, 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 tonto! Y si no, y si no que se lo digan al senador Pedro José Pérez que ha cogido el relevo a Bernabé, a Teodoro García y ha cogido la palabra de nuevo diciendo que han venido los radicales de Cataluña y aquí les hemos abierto un hueco. Les hemos dado cabida a la extrema izquierda catalana independencista y violenta. Pues bien, estos agoreros y provocadores, aparte de pegarse coscorrones esta noche en la sede del PP, veremos a ver qué dicen mañana y los medios que también han venido alarmando y algún partido extremista que ha puesto pancartas en la autovía, pues también veremos a ver cómo reacciona. Repito, hemos dado una lección de nuevo y hago mías las palabras de quien ha hecho el comunicado anterior. Que se aten bien los machos todos los partidos políticos. La sociedad civil de Murcia ha tomado el mando y les va a pedir cuentas a mande quien mande. De manera que no quiero ocupar más espacio, pero no quería dejar de felicitarme con vosotros y felicitaros a todos porque hemos demostrado una vez más que el pueblo es más inteligente que su clase gobernante y su clase política. Lo que está ocurriendo con ese monumento a la ineficacia que es esa maldita pasarela, lo que está ocurriendo aquí es un absoluto desatino, un abuso de poder que no lo vamos a permitir y lo vamos a defender. Hoy es el día 208, pero vamos a seguir otros 208 días si hacen falta. porque no es permisible, no es permisible todos los días nos vemos en la fría todos los días nos vemos en la fría todos los días ¿no lo vemos todos los días? en la fría De nuevo, gracias al pueblo de Murcia, gracias a los visitantes, que en un día como hoy, en el que Murcia puede tener ahora mismo medio millón de ciudadanos en torno al entierro de la Sardina, que estemos aquí, el grupo de gente que estamos, le añade un mérito mayor, porque nos guste más o menos, pero este día todos hemos estado esperando ese castillo de fuegos artificiales y hemos estado compartiendo una fiesta que nos guste o no, pero nos ha unido en torno a este día que es el último de las fiestas de primavera. De manera que, gracias de nuevo, y repito, que se lo piensen bien quien gobierna en Murcia, porque este desatino no pueden consumarlo. ¿Dónde nos vemos todos los días? Gracias, muchas gracias, y gracias a los visitantes pacíficos que han venido a ayudarnos. La solidaridad es un vaso comunicante. Nosotros hemos estado en Granada, hemos ido a Madrid, donde nos han llamado a compartir nuestra experiencia, hemos ido, y ahora, en el platillo de la balanza contrario, hemos recibido el apoyo de otros lugares de España, de Cataluña y de Valencia, o de los que han venido esta tarde. No podemos menos de congratularnos, de agradecerles esta visita, y de haber demostrado que somos más inteligentes, más cuerdos, y mejor que quienes nos gobiernan. No quiero dejar de felicitar al grupo de personas que se han encargado de dar acogida, y de hacer que quien ha venido se encuentre como en su casa. Muchas gracias a ese grupo organizador también, muchas gracias, y ya os dejo. Muchas gracias también a la gente de Valladolid, que fueron a acompañarnos a Madrid, y nos advirtieron, se solidarizaron con los murcianos y se acercaron a Madrid para avisarnos de lo que nos podía pasar si creíamos lo que decía el gobierno. ¡Visca Murcia! ¡Visca Cataluña! ¡Visca Cataluña! ¡Visca Cataluña! ¿Qué pasa? ¡Sí! Bueno, aquí seguimos, 208 días seguidos de protestas en Murcia. Al otro lado, cientos de miles de personas seguramente estarán en el entierro de la Sardina. ¡Yolanda! 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 ¡Vamos a venir! Aquí, dediquen unas palabras, Yolanda. A ver, ponernos así. ¡Yolanda! ¡Muchas gracias, Yolanda! A vosotras. ¡Impresionado! ¡Muchas gracias a vosotros por recibirnos! ¿Eh? ¡Muchas gracias a vosotros por recibirnos! Yo, particularmente, encantado, porque esto de ser catalano murciano o murciano catalán, tiene su miga. Yo encantado de estar aquí y sentirme como en mi casa con tantísima gente. Bueno, yo también me siento muy a gusto y lo que es mejor es que todo el mundo acepte la solidaridad y los abrazos de los demás, ¿no?, cuando hay problemas. ¡Muchas gracias, Yolanda! ¡Muchas gracias! ¡Increíble! Nos veremos en Barcelona, ¿eh? Claro. Hace ya meses que quiero hacer periscopo allí. El día 15, en Barcelona, hay una manifestación importante. Podéis venir a apoyarnos y podéis venir con banderas. ¿Qué día es? ¿El 15? ¿El día 15? En Barcelona, hay una gran manifestación y podéis venir a ayudarnos. Como me sea posible voy. Y si no, cualquier día. Hacía meses que quiero ir. No esperaba que esto fueran 208 días. Seréis bienvenidos. Gracias. ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡No! ¡Durgia! ¡No más buras, no! Son por rato el tren, por arriba voy a todos. ¡Basta de mentiras! ¡Es carne en la extracción! ¡Basta de mentiras! ¡Es carne en el barrio! ¡Basta de mentiras! ¡Esta obra es un desastre! ¡Y la vamos a parar! ¡Basta de mentiras! ¡A luchar! ¡Basta de mentiras! ¡A luchar y a bailar! ¡No queremos más possiamo! ¡Basta de mentiras! ¡Esta es la viuda de todos! ¡Todas! No tenemos ilusión ¡Hey! ¡Gustia! ¡Nada más mucho! ¡Sombreramente! ¡Por arriba voy yo! ¡Sombreramente! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En contra del paso del corredor mediterráneo por el medio de la ciudad, en contra de la pasarela peatonal que han puesto junto al paso a nivel de Santiago del Mayor. ¡Gracias por ver! 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 A mí, a mí derecha, el artístico de los viajientos, el artístico y destruidor de la cantarilla. De la cantarilla, soy la que cancha a la pasadera, a veces cantante, la violeta recta, Juan Vicente. A mí derecha, la mayorita, Tomás, que no has llevado a la pasadera. Hay la linda, el artístico de los viajientos, Laura, ¿la ves? ¿La lista? ¿A veces con la linda? ¿La lista? ¿Alicia? Bueno, por aquí, a Fulgencio, nuestro autor de los chistes, de las pasteles, de todo el mundo, el mundo, el mundo, el mundo, el mundo, el mundo. ¿Más de acuerdo? ¡Súper, súper, súper, Fulgencio! Y aquí, sacando por aquí los viajientos de la piedra de los que salen, tenemos a Paco Fulgencio, al bancho, la rodilla de color de los viajientos. ¡Súper, Paco, Fulgencio! Bueno, tenemos a José, que está con nuestro cariño intermitente, pero que siempre está la ocasión importante, a la guitarra, José. Es que en un lugar, la Concha, la noquita de color, le damos a mí también, la noquita, Concha. ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¿Vamos a la guitarra y ha ponedos un poco el tosco, bailando? ¡Vamos, Paco! ¡Júntate! ¡Júntate! ¡No se pasa con nosotros! ¡Ahora, cuando estoy bailando! ¡Por favor, con eso es arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, todos! 208 días Hoy con la visita de gente de los pueblos de España La visita de gente de los pueblos de España La visita de gente de los pueblos de España La visita de gente de los pueblos de España La visita de gente de los pueblos de España La visita de gente de los pueblos de España La visita de gente de los pueblos de España La visita de gente de los pueblos de España La visita de gente de los pueblos de España La visita de gente de los pueblos de España La visita de gente de los pueblos de España ¡Casi cuatro horas! La visita de gente de los pueblos de España No pararé La visita de gente de los pueblos de España La visita de gente de los pueblos de España La visita de gente de los pueblos de España La visita de gente de los pueblos de España La visita de gente de los pueblos de España Buenas noches La visita de gente de los pueblos de España La visita de gente de los pueblos de España La visita de gente de los pueblos de España Murcia no se parte, Murcia se comparte. Murcia no se parte, los paparajotes se comparten. Murcia no se parte, nos vamos a la cama. Impresionante. Alimento para cuerpo, alma y mente. Murcia no se parte, el paparajote se comparte. Muchas gracias a Isa, que nos ha compartido el paparajote. Murcia no se parte, el paparajote se comparte. ¡Mira! ¡Mira! Saludos a Bruno. ¡Me alegro de verte por aquí! ¡Bienvenido a Bamingu Bruno! Los viaquingos despidiéndose. Que bueno, está el paparajote, desde luego, ya te lo digo yo, está impresionante. Como un día me acerque a Barcelona, vamos a comernos unos paparajotes en Plaza Cataluña. Unos paparajotes, unos paparajotes en Plaza Cataluña. ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Qué rico, rico, rico! ¡Al paparajote hoy va! ¡Me lo quitan de los platos! ¡Ven! ¡Se ha comido, eh! ¡Se ha dicho a comer! ¡Ah, ahí, ahí! Murcia no se parte, el paparajote se comparte. ¡Espera! ¡Eso, chico! ¡Mira, me ha andado! ¡Eh! ¡Ya ha comido bastante, ya, eh! ¡Bueno, que se quita el guante! Murcia no se parte, el paparajote se comparte. ¡Toma! Murcia no se parte, el paparajote se comparte. ¡Qué velocidad! ¡Con qué velocidad se quita el guante! hermanico, Murcia no se parte Paparajote se comparte 208 días seguidos de protestas no agarremos muros tú que estás en el entierro de la sardina los juguantes para ti la dignidad y una ciudad libre de muros para todas las personas para todas, todas las personas y esto Paparajote se comparte y a Kingo muchas gracias muchas gracias gracias José mucha policía poca dimensión un error un error estamos ya acabando pero todavía sigue la gente aquí llevamos casi 4 horas si no ya alcanzadas ya hay retransmisión en directo de retransmisión en directo 4 horas ininterrumpidas la gente somos los medios luego hay quien presume por ahí de que lleva muchas horas de programa 4 horas que llevamos aquí y lo que queda ojo, 4 horas de 208 días seguidos 208 días seguidos a la intemperie aquí luchando porque no queremos muros no queremos muros pero ahí Bruno nos pone la receta de los Paparajotes gracias Bruno gracias Bruno podéis buscar en Youtube el canal de Bruno Jordán recomendable Bruno Jordán estoy atrás estoy atrás por esta razón al rico Paparajote aquí tenemos aquí fijaros tenemos la gente y al otro lado los agentes aquí el agente y al otro lado los agentes pero claro son los Paparajotes no pueden traspasar barrera no le vamos a dar nada no lleguen no lleguen no lleguen no lleguen porque no se han visto comer beber 8-208 ¿eh? 8-208 días 9-9 no pienses estoy muy triste horas y horas horas y horas ahí parados estará parados alumbrando cuidando como comemos los Paparajotes como bebemos y ellos ahí cuidando el muro invisible por ahora pero que estará pronto puesto esperemos que no cuidando a su amo y todo bien no ha pasado nada como decían ha sido todo perfecto todo perfecto yo creo creo que me he comido hasta la hoja del limonero era muy difícil oye 7 en la huerta que rico que rico que rico ok claro claro la poli de fondo claro esta esta un poquito madre mía necesito necesito blanquear las manos Loli ¿otro? sí venga recuérdame tu nombre Marcela ¿cómo? Marcela Marcela muchas gracias Marcela de nada nos vemos mañana mañana por la mañana entonces al día sabes que yo vengo de Totana lo sé lo sé lo sé que a ver por el acento de Mayanda allá de Orihuela me parece a mí que no ¿sabes? pero en cual se volcas en cual se volcas entonces los días también los días perdona pero no vengo de Argentina vengo de Totana pero no ah vale pero no pero pero yo aquí como soy murciano catalán catalano murciano también para noche ya es más complicado ¿no? no sé ahora mismo cómo decirlo todos los días hasta todos los días a las vías hasta el final todos los días a las vías así serían para noche gracias Marcela hasta luego gracias bueno pues eso todos los días también a las vías buenas gente Maricarme dime dime ¿qué? tú cuando descansas yo no quiero hablar ¿no quieres hablar? ¿yo cuando descanso? esa pregunta me la tendré que hacer ¿cuándo descansamos los murcianos? que llevamos nunca 208 días ese es el duoducentésimo octavo día seguido vamos por el 209 mañana imagínate y enseguida 210 siete meses siete meses de protestas diarias en la calle comenzó en verano comenzó con los palos de los polis ¿eh? encontrándonos unos cuantos el 12 de septiembre y aquí seguimos aquí seguimos fijaos la cantidad hasta que el cuerpo aguante que el tuyo aguanta mucho mira yo fíjate lo que te digo estoy más preocupado de la salud mental de todos nosotros que de la física porque la física más o menos la puedes recuperar pero eso de ver a la misma gente todos los días en el mismo sitio a costa de de no descansar de no dormir porque luego te vas y tampoco descansas como deberías que se deprime exactamente todo eso todo eso la salud mental la salud mental que hoy es el día mundial de la salud y aquí tenemos que decir tenemos que denunciar que esto es una violencia institucional pasiva pero la es la es porque esto pasiva en el sentido de que no nos están dando palos a posta aquí físicos pero el maltrato psicológico este sí que es activo este sí que es activo y la gente está resistiendo en serio porque luego una persona aquí dentro de un tiempo desarrolla algún trastorno mental y ya se le discrimina dice mira el chalao no 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 oiga usted por qué ha desarrollado este trastorno mental pues seguramente porque lo han estado apaleando mentalmente emocionalmente psicológicamente durante meses 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 los golpes físicos dan problemas físicos y los emocionales y los mentales generan problemas mentales así es venga hasta mañana si de más hasta mañana pues aquí seguimos denunciando este increíble terrible maltrato esta violencia institucional fijado aquí la cantidad de policía venía a decir que la gente que venía de cataluña era pues lo lo pichor de lo pichor y al final que la gente mol maca la gente mol maca igual que la gente que está aquí mol maca vamos a ver nos adentramos en esta oscuridad porque vamos a poner algo de luz vamos a ver a ver quien me ayuda por aquí sujetame un momento a la cámara ahí ahí vamos vamos un momento un momento un momento un momento lena un momento vale no toquiste ¿Qué pasa, qué pasa? Gracias, gracias a la gente, somos los medios. Vamos a poner un poquito de... El micro. Decía, vamos a ver este lado que no hemos visto durante esta noche. Quizás al principio, no lo sé. ¿Aquí qué hay? ¿Qué hay aquí? Aquí hay comida. De aquí salían las migas. De aquí salían las migas. Que estaba comiendo la gente. Madre mía, aquí. Fijaos. Tremendo aquí, ¿eh? ¿Esto qué? ¿Os parecen gente terrorista? ¿Este bizcocho qué está? ¿Con metralla, no? Porque aquí, claro, la gente es terrorista. A ver qué pasa. ¿Cuándo? Ale, ale. Sí, sí. ¿Habéis malo de nuestro autobús? ¿Eh? ¿Nuestro autobús? No sé lo que ha pasado al final con ellos. ¿Ha venido algo? ¿Eh? Aquí no han medido. ¿No? Yo creo que no, ¿no? A ver si luego nos informa alguien de qué ha pasado, que ha habido tres autobuses que han sido retenidos. Y yo hasta el momento no sé si han llegado o no. Yo diría que sí. Yo diría que al menos dos han conseguido llegar a las vías. Dos autobuses procedentes, creo que de Barcelona, pero no lo sé. Entonces, para no confirmar algo que no es cierto, prefiero dejarlo ahí y habrá tiempo para comentarlo, ¿eh? Habrá tiempo para comentarlo. ¿Queréis bizcocho? Tortilla, patatas. Fijaos cómo se celebra en Murcia el ducentésimo octavo día seguido de por el Taquén. ¿Has comido algo? Yo me he comido un paparajote y medio. Ah, ¿y eso lo que ha comido? Sí, porque en Murcia no se parte, el paparajote se comparte. Y ya apenas quedaba y Isa me compartió un paparajote. ¿Y de lo demás cuándo has comido? De lo demás he comido, he comido nada y el doble de nada. No he comido nada. Fíjate cómo llevo las manos. Fíjate cómo llevo las manos. No tengo... Te traigo un trocito de tortilla. Venga, venga, un trocito de tortilla. Hola, Joan. Hola, buenas noches, Joan. Aquí estamos en Murcia. Doscientas ocho noches seguidas, ¿eh? Doscientas... Sí, sí, claro. Por favor. Venga. Ah, qué rico el bizcocho. Doscientas ocho noches seguidas, ¿eh? Esto... Bueno, yo no di abasto ya para tanta retransmisión. Hoy, gracias Dani, Enrique, Silvia también, que está ayudando, Andrés, a poder retransmitir. A ver cómo lo hacemos. Espera, espera. Me faltan manos. Me faltan manos. Claro, pero es que... ¿Te guardo el bizcocho? Guarda mi bizcocho. Y nos comemos la tortilla de patatas. Bueno. Aquí somos transparentes. Comemos tortilla, mostramos tortilla. Somos transparentes, ¿eh? Que luego por ahí hay otros pacos opacos. ¿Eh? Por ahí ya sabemos que hay unos pacos opacos. Aquí somos transparentes, ¿eh? Tortilla transparente de la huerta. Doscientos ocho días. Permitidme un breve descanso. Aquí no hacemos cortes para la publicidad. Aquí todo es directo. Si comemos, ¿se escucha la comida? Sí, de nuevo. Vamos a ver si nos ponemos en algún lugar que haya más iluminación. Venga. Fijaos aquí. El panorama. Para el recibimiento de total ayer, que ha venido de fuera. ¿Qué? Un trozo de tortilla. ¿Por qué? No. Me está ahí. Que si no me lo quita mi hermano. ¿Por qué? ¿Para qué? Ah, venga, venga, sí, sí, chocolate con bizcocho. Sí, 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 venga, venga. ¿Para que sí? Te vas a poner malo, ¿eh? No, 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 pero tú ya has comido, Jesús. Madre mía, mi hermano me quita la comida. Cuidado. Que ya he comido. Yo apenas he comido. Hacéis una gran labor, ya que esto nos sale en los medios. Joan, hay que compartir, ¿eh? La labor es de todos, es de toda la gente. En serio. Por más que nos pueda parecer, minúsculo, compartir una y otra vez. Igual que la Coca-Cola se anuncia una y otra vez. Nosotros compartir una y otra vez. Que no nos dé vergüenza. Nos tenemos que quitar un poco de vergüenza para luchar contra tantos sinvergüenza. Abrir por aquí. Mira, sigue el este, a ver. Porque vamos. Hay cosas que las veis y se abren, pero es que está... He abierto ya tres, ¿eh? Estamos relatando cómo abrir una tableta de chocolate. Aquí hacemos de todo. Estos huertanos aquí hacemos de todo. No, guardes. Para comer bizcocho. Para comer bizcocho. Bueno, esto es... Vamos a ver si ponemos un poquito de luz, a ver... ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? 208 días de protesta. ¿Comprendéis por qué aguantamos? ¿Comprendéis por qué aguantamos? Aguantamos por todo esto. Pues porque no lo sé de dónde ponerla. Suerte. La suerte hay que buscarla. Voy a tener que venir un día... Mi hermano ha cenado. Madre mía. Jesús. Mira si lo puedo guardar esto en la mochila. Y algo ya que me libero. Me voy a coger la funda. Vale. Bueno. Comparto contigo... Contigo. Comparto con... Todas vosotras está... ¿Eh? Todas las personas que estéis ahí... Este momento de avituallamiento que es necesario... Es necesario para poder aguantar tantísimos... Tantísimos... No. Si ese chocolate era... Era para mí. No era de tu hijo. Ah, pero... Si llegara no lo comió. Era... Mi hermano se ha comido el chocolate que me había dado para mí. Es así. La vida. Mirar aquí. ¿Eh? Mira. Ese chocolate para mí. Ese. Para comerlo... Con esto. Es una encantada. Lo único. Madre mía. Casi cuatro horas. Casi cuatro horas. Dirá... ¿Qué hace esta gente ahí comiendo? No. Llevamos cuatro horas. ¿Por qué? Estamos en el día... Ducentésimo octavo... Seguido de protestas en Murcia. Ducentésimo octavo día... Seguido de protestas... En Murcia. Aquí... Fijaos... La cantidad de corazones. Increíble. Hoy... Veinte mil personas prácticamente. Veinte mil personas aquí en Periscope. Y hay que llegar a los cien mil un día, ¿eh? Tenemos que llegar a los cien mil. Tenemos que comprender que nosotros somos los medios. La gente somos los medios. Nosotros tenemos que quitarnos un poco de vergüenza y compartir, compartir y compartir. Hay mucha gente, hay mucha gente que se ha entrado en esto por un tuit. Y ese tuit puede ser el tuyo. Es decir, la responsabilidad civil, social, la responsabilidad social que tenemos en nuestras manos es impresionante. Cada vez los medios tienen menos gente. Y la gente cada vez tenemos más medios. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Venga. Venga. ¿Para mañana, Jesús? ¿Para la mañana? No, no, si es que... Sí, ya lo sé. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pues, como comentaba, la gente cada vez tenemos más medios y los medios cada vez tienen menos gente. Igual que las marcas más conocidas anuncian cada día, a cada hora, en cada canal, nosotros tenemos que anunciar esto cada día, a cada hora, en cada canal que podamos. En Facebook, en todos sitios. ¿Cómo que te prometieron calzón? ¿Han cumplido? Ah, pues no los he visto. Cuñón, me he quedado sin calzón. Es que he llegado un poco tarde. Yo me he quedado haciendo la retransmisión de Ana. Hay dos vídeos en YouTube. Decía que me quedé al comienzo de la retransmisión en casa de Ana Jiménez, uno de los iconos de esta lucha en Murcia. Muchas personas la conoceréis. Y me incorporé más tarde aquí. Que bueno, al final la gente somos los medios. Y en este caso, pues Dani y Enrique estuvieron retransmitiendo. Y gracias a ellos, pues hemos podido estar aquí tantísimas horas de retransmisión continuadas. Ahora bien, la difusión es vuestra. La difusión es de quienes estáis ahí y estáis compartiendo en WhatsApp, en Facebook, en grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, en Telegram, también en grupos de Telegram. Están en páginas de Facebook, en páginas de Facebook, tened en cuenta que estos vídeos mañana están en Facebook, están en YouTube. Los directos en Periscope se pueden compartir directamente en Twitter. Y yo insisto, el mérito de que esto sea visible, de que si todo esto un día se logra, tú puedes decir, yo participé en ello, yo participé en ello, con los corazones en la pantalla en Periscope, con me gustas, RTs, compartir en Facebook, con todo. En serio, en serio, es mucho más importante de lo que te puedas creer. Aquí hay tuite de vecinas que tienen más de 4.000 RTs. Y hay gente que tiene una cuenta de Twitter de hace pocos meses. Entonces, han visto, han visto el poder que pueden tener compartiendo, ¿no? Entonces, hay que compartir 208 días seguidos. Allí al fondo podéis ver esas luces navideñas. Me refiero a la policía, sigue por allí, 208 noches. Ellos tienen algunas menos, porque cuando jugó el Barcelona de fútbol con el Murcia, no vinieron por aquí. Ni en Nochevieja tampoco. Es decir, que tenemos más noches que la policía, ¿eh? Ojo. Más noches que la policía. Dime. Exactamente. Mira, dilo tú, Pepi. Sí. No, lo digo. Que es vergonzoso que tenga que venir de gente de fuera, ¿eh? A apoyar, ¿sabes? Apoyarnos a todos los vecinos del sur. No, no me enfoques porque no. Porque es algo fea. ¿Ya? Si esa es la razón, no me has convencido, ¿eh? Sabes perfecta. No, no, no. No, 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 no. Te lo digo de verdad. ¿Qué estabas diciendo? Que es vergonzoso que tenga que venir gente de fuera a apoyarnos. Los que están en el entierro de la Sardina tenían que estar aquí. No solamente hoy, sino los doscientos y pico días que estamos aquí. Mira que ahí era parte en juguetes, pero aquí fíjate, ¿eh? Aquí tenemos tortillas, tenemos migas, tenemos paparajotes. Esto ya son las sobras. Son las sobras de lo que ha habido. Esto ha habido una locura de comida y todo encantado. Encantado de que venga gente a apoyar. Pero lo que te digo, que Murcia, claro, es que yo no lo sé si es que están engañados. ¿Qué es lo que pensamos? Pensamos que es eso. Que es que los están engañando. O que se cree en lo que están diciendo los políticos. ¿Eh? Es que, Pepi, sucede que también nos tenemos que educar a las personas. Tendemos a criminalizar a quien protesta. Lo tendemos a criminalizar. Solamente por el hecho de que está protestando. Entonces no nos damos cuenta de que gracias a que durante siglos millones de personas protestaron. Muchas murieron. Muchas las mataron. Muchas murieron incluso sin llegar a ver las consecuencias de que tuvieron sus actos. Y son los derechos humanos que se han ido logrando. Pues cuando uno lucha, lucha para quien lucha, para quien no lucha. Cuando uno está en el entierro de la Sardina, está ahí para divertirse. ¿Ella sola? Sí. Pues nada, aquí seguimos. Aquí la gente como siempre, siempre... Hostia. Yo he tenido bizcocho, ¿no? Sí. Hostia. Madre mía, me he quedado... ¿Eh? Me he quedado sin bizcocho. Es que en boca cerrada no entran moscas y en boca abierta no entran bizcocho. Claro. Aquí cuando no me lo quita mi hermano... Mira, mira, esa... Ahí, ahí, esa persona, ahí, ese era el último trozo de bizcocho que tenía yo para mí. Mira, hay que ver. Bueno. Esperamos, ¿sabes qué esperamos? Tenemos la esperanza de que el martes cuando pase la Virgen y pasen los murcianos que van con la Virgen, que vean el disparate que nos han puesto, el monstruo este que nos han puesto. Nos han puesto. Esto es una monstruosidad. Esto es vergonzoso. Ahora, que tenían que subir por ahí todas las familias de Bernabé, de Vallesta y de todos los que están en el ayuntamiento. Los del PP, claro. Los otros no. Son los del PP los que tenían que subir por ahí. Sus hijos, sus nietos y sus mujeres y toda su familia. Entonces, a lo mejor la pasarela no estaría puesta. Porque vamos, el esperpento este que nos han puesto aquí, que no había necesidad de ponerla si dejara en el ave en Beniel. ¿Por qué no dejan el ave en Beniel? Y cuando venga soterrado, entonces, que venga el ave. En vez de ponernos las catenarias y la pasarela y el muro que nos piensan poner. Es vergonzoso. Da vergüenza de que en Murcia esté pasando esto. Ya casi 30 años pidiendo el soterramiento. Y por los dos pasos peatonales que pasamos, para irnos al centro, toda la gente del sur. Si eso es tercermundista. Es vergonzoso que en el tiempo que estamos esté eso, así, de esa manera. ¿Qué están haciendo los políticos? Nada más que piensan en la parte norte y en el centro. Vaya un alcalde que tenemos. Alcalde, y agárrate al delegado. Y López Mirá. Vamos, por Dios santo y bendito. Desde aquí, te felicito. Muy grande, te están diciendo. Nos envía muchos ánimos y también muestra mucha admiración. Admiración. A la gente que lucha de aquí. Ahora mismo, si nos fuéramos al otro lado, allí a como que llaman la sardina, esta admiración se convertiría en vergüenza. Porque allí, celebrando, como ayer que estábamos con el testamento de la sardina, celebrando mientras te están partiendo la ciudad, que hay que celebrar cuando te están partiendo la ciudad, ¿sabes? No se dan cuenta, yo no lo sé. No sé, porque es verdadero murciano, pero tú sabes lo que serían todos estos barrios abiertos, ¿sabes? Con calles, en vez de tener las vías. Y poder pasar y... Pero bueno, yo es que no me lo explico. Es que sería otra Murcia. Pero claro, la gente que vive en esta parte no se da cuenta, o yo no lo sé. No lo sé, el disparate que nos van a hacer. Es vergonzoso. Bueno, pues como siempre, Pepi, hablando con claridad, con contundencia, y siempre triunfando, ¿eh? Pepi, una de nuestras vecinas luchadoras más mediáticas, porque habla claro, conciso, cierto, y llegas. Bueno, Pepi, seguimos en la lucha. Seguiremos, esperemos que todavía estará tiempo de rectificar, ¿eh? Pienso yo, mira que si yo sueño con eso, digo, a ver si... Mira, que lo veas tú, que viva Pepi. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Sí, gente... Es que se necesita más gente luchadora como Pepi, más gente que tenga vergüenza, y sobran sinvergüenzas, ¿eh? Sobran sinvergüenzas. No, a lo mejor... Aquí, ole, que viva Pepi. Si yo dijera todo lo que pienso. Bueno, Pepi, pero seguiremos luchando aquí. Dice, mucha gente piensa que ya está soterrado. Sí, claro, claro, el agujero que hicieron en el Carmen. Ahí, el agujero que han hecho en un sitio que ni está licitado ni nada. Está guapísimo. Y dice verdades como puños. Sí. Dígalo. Mayor Artir te lo está diciendo. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, ¿tiene que salir más veces en Periscope en esta revuelta de la huerta Pepi? ¿Sí o no? Decírnoslo. A ver, que luego ella lo vea y que lo sepa. Si tiene que salir más o no. Pues sí, dice, que para eso tenemos medios, que la gente se entere. Nosotros somos los medios, ahí está. Y por eso tenemos que compartir. Y mira, sí, 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 sí. Hay unanimidad, claro que sí, sí. Pepi, te quedaremos siempre ahí. Lo que vayáis diciendo ahora, o lo voy leyendo. Y aquí, Pepi, estoy apuntando la comida porque Pepi lo está leyendo. Consuelo también, una de las vecinas luchadoras de aquí de las vías. También que sí. Eva, desde Barcelona creo que es también. Es que sí, muy grande Pepi. Y dile que está muy guapa, que la cámara la quiere. Ana, ojo, no lo digo yo, lo dice la gente, ¿eh? Y no vamos a dudar de lo que la gente está aquí diciendo, ¿eh? Que parece que hay unanimidad. Mira, Keiko también. Otro clásico aquí en Periscope. Pepi es la voz del pueblo. Pepi encantadora. ¿Eh? ¿Has visto? Claro que sí. Pues 208 días, ¿eh? Ahora que esto nos ha valido para conocernos, ¿eh, Cecilio? Hay que seguir. Para conocernos a todos. Josefo, buenas, Issa, ¿veis por aquí? He estado viviendo 10 años aquí y no conocía ni a la mitad de la gente. Han comido de todo. Han comido a mis manos hasta el bizcocho mío. Gracias a todos los luchadores, recién uno muy grande, Pepi, que grande eres. En Murcia están poniendo el 155, 156, los siguientes. Sí, lo de Murcia es... Mira, alguien dijo una vez que, no sé quién, ¿eh? Que con Cataluña ensayan y que luego con los demás ensañan, ¿no? Y muchas veces hemos podido comprobar cómo en Cataluña y en alguna que otra región han ensayado tropelías para luego llevarlas a cabo de manera más masiva, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. También quiero decir que esto no es una democracia. Esto es una dictadura lo que tenemos. ¿Entiendes? Que no hay derechos. Y la cantidad de policías que hay. Si eso clama al cielo. Luego ya nos enteraremos de lo que está costando. El despliegue que tenemos. Ya seis meses aquí una cantidad de policías. Y los furgones. ¿Tú te crees que aquí pagando dieta y todo? Es que nosotros, ¿qué somos? ¿Que somos criminales? Si nosotros lo único que hacemos es protestar por lo que nos están haciendo, por la injusticia esta tan grande que nos están haciendo. Pero somos pacíficos, somos vecinos. Que no queremos violencia y no queremos nada. Por eso están las vías como están. Treinta años. Porque somos pacíficos y somos educados y somos personas como Dios manda. Pero Murcia ha dicho basta, ¿eh? ¿Murcia? ¿Qué Murcia? Sí, sí, te lo digo yo, ¿eh? ¿Qué Murcia? ¿Nosotros? No, pero hay... A veces nos hasta lloramos y nos desmoralizamos. Yo te digo... Yo te digo... Yo te digo... Que vengo del otro barrio... Bueno... Que allí, la gente de allí, ¿sabes qué pasa? Que allí hay gente que se contiene porque como luchen no son pacíficos. Hay gente... ¿Pero qué lucha hacemos nosotros, muchachos? Nosotras pacíficas, absolutamente. Y estar aquí todos los días diciendo que no estamos de acuerdo con lo que nos están haciendo. Muy bien, todos los días nos vemos en la pía. Todos. Sí. Claro, si tienes que estar desmayado, hijo mío. No hay que venirse abajo, Pepi, arriba. Dile, Pepi, que no estéis solos. Ánimo, Pepi, en Cataluña. Os seguimos cada día. ¿Cómo? Eh, una tortilla. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Pisto. Pisto. Bueno. Aquí tenemos un pisto. Pisto y no pisto. Parece uno de esos de Murcia directo, España directo, cosas así, ¿eh? Sí, que están probando la comida. Que es verdad, ¿eh? Venga. El pisto ha sido pisto y no pisto, ¿eh? No queda nada. Sí, ahí, ahí. Hostia, Josefo, es verdad. Contigo tengo que hablar más, Josefo, que tú, los juegos de palabras. Mira, Pepi, un besazo. Eh, la gente aquí, ¿eh? Pepi. Antonio. Pepi es una estrella de Periscope, ¿eh? Que lo sepas. No, que lo sepas. Que lo sepas, Antonio, ¿eh? Antonio está ahí a veces diciéndole a Pepi, a su mujer, diciéndole a ver qué dice, qué tal, ¿no? Eh, que lleve cuidado, que lleve cuidado, que no quiere... Al pisto. Ahí está, qué rico, ¿eh? Eh, Josefo. Dice, Isa mira hacia otro lado, que no, que no. Isa mira hacia otro lado, dice, Josefo, que los pájaros comen al piste y nosotros al pisto. Y... Bueno, es que son 208 días de lucha, ¿eh? Y con Josefo hay que hablar más menudo, que tiene unos juegos de palabras muy buenos. Tiene un nivelazo, un nivelazo. Es muy difícil de encontrar por aquí, por estas tierras. A ver. Vamos a ver. Isa, ayuda con esta producción. Bueno, un poco de tortilla. Buah, 208 días, ¿eh? Ahora no estoy viendo... No estoy viendo la pantalla, pero... Isa, tú mira a ver lo que... Estamos con la gente del tren por... Sí, saludo a Fernando VII, ¿eh? Que hizo... ¿Qué me dice, Juani? Sí, sí, es que estaba en casa de Ana. Y he tardado un poquito más. Bueno, estaba chica, pero bueno. Sergio, acaba de reconocer a Isa una amiga de La Mancha. Ah, ¿sí? Pero quién ha... A ver, espera, espera, vamos a partir. Juani, os vais. Sí, nos vamos a partir a la puerta. Vamos a Cataluña, así que tengo que volver. Es que no he tenido... ¿Qué os ha... ¿Qué os ha... ¿Qué os ha... Eh... ¿De qué? Vale. Gracias. Que ya ha comido mi hermano. Bueno, a ver, aquí estamos... Bueno, Susana, Juani y Antonia. Fins de más, hasta mañana. Esto sigue, ¿eh? Esto no acaba. Decirte eres que un reportero. Esto es... Esto es... Eh, antes me comí un pisto que fue pisto y no pisto. Claro, estamos... En los informativos. Murcianos. Fijaos. Eh, no, no, eso... No, no. Venga. Fins de más. A ver. No estoy leyendo los comentarios, ¿eh? Aquí, estos momentos... Después de más de cuatro horas de retransmisión. 208 días seguidos de protesta. Al otro lado, que habrán cientos de miles de personas en el entierro de la sardina. Yo intento comer un bocadillo, que... No sé cuándo, o acerco y cuándo, eh. Y que me ha dicho que Marisol... ¿Qué pasa con Marisol? O sea, ella te ha reconocido a ti. Ha dicho que... Eh... El mom es... Es mol petit. Marisol, el mom es mol petit. Esto es catalán de la mancha. Claro, aquí... Pues sí, aquí tenemos a Isa, una luchadora que está en la cámara. La mancha está entre Francia e Inglaterra. Ah, mira, fíjate. Eh, tenemos nivel, eh. Tenemos nivel aquí, eh. Tenemos nivelazo. Bueno, vamos a ver. Mirad, os voy a dejar un momento... Con Isa... De la plataforma del tren por fuera de Cataluña. ¿De Cataluña? Bueno, el tren... Tiene que estar por fuera de todo sitio, Josefo. El tren por fuera de las Cantarillas. El tren por fuera de las Cantarillas. Os dejo un momento... Para que nos recuerde, nos explique... Lo que se va a hacer el próximo miércoles 11. Josefo, a la cámara. Al micrófono. Delante. Isa. En este momento... Está dando vuelta el micrófono porque se ha enredado. Bueno... Pues... El proyecto de Alcantarilla va detrásico de este. Alcantarilla está como de aquí, de este punto, a unos 9 kilómetros. Y es lo que va adelante. Bueno, entre medias están Osnduerma, está Barrio Mar, hay un montón de barrios y de pedanías de Murcia. Pero el pueblo que está siguiendo la vía es Alcantarilla. Y Alcantarilla, que es uno de los municipios más pequeños de la región, lo atraviesan dos vías. Una que va en dirección a Madrid. Cuando llegan a Alcantarilla se bifurcan. Una en dirección a Madrid y la otra en dirección a Andalucía. Almería, Lorca, antes de... Y bueno, pues en la zona de Almería, ahora mismo la vía de Madrid parece ser que el alcalde la quiere... Bueno, tiene más claro quitarla que la otra. Pero la otra tiene muy claro que no la quita. La de Las Tejeras. El barrio de Las Tejeras lo atraviesa la vía que va a Andalucía. Y por ahí está previsto que pase el AVE, el corredor mediterráneo y todo lo que ellos quieran. Bueno, es cierto que la reivindicación de Alcantarilla también tiene mucho tiempo. La plataforma se creó hace unos cuatro años. Ha estado ahí un poquito parada. Y desde el 8 de noviembre estamos juntándonos y concentrándonos todos los miércoles a las 8. Nos vemos en el apeadero de los romanos. Y el miércoles día 11 lo que tenemos es una concentración musical. Y hay un montón de artistas solidarios y gente que piensa que los barrios tienen que ser de otra manera. Vienen, por supuesto, nuestros compañeros, nuestros hermanos mayores, los viaquingos. Viene Carlos Tirititrán y Kini, Joaquín López Kini. Viene un grupico que se llama El Mono Acero. Viene también Huichi de Maya, un gran músico con Paco Patillas. Y quién más me falta y, por supuesto, los romanos en las vías, un grupico de vecinos también. Sí, ya lo he mencionado. Y nada, vamos a darlo todo el miércoles. Por supuesto, desde esto que veis, desde la tranquilidad, la paz, la alegría. Y desde el compartir una reivindicación que es muy justa, pero que no por ello tiene que ser desagradable. Entonces, el miércoles, día 11, a las 8, Cecilio y Jesús nos van a acompañar en las vías de Alcantarilla, en el barrio de Las Tejeras, la plaza Nuestra Señora de Lourdes. A las 8 de la tarde empezaremos. Y bueno, pues nosotros ya nos lo estamos pasando bien de pensar que nos vamos a juntar y nos vamos a encontrar. Y bueno, pues ahí estamos, con muchas ganas. Tú nos vas a acompañar. Y además, a ver, mirad. Además de eso, tú tienes el tren, bueno, aquí, Jesúsico, por aquí. La chapica de Jesús. El tren por fuera de Alcantarilla. Soterramiento ya. Granada y... A ver, cámaras. Granada, mil días sin vías. Mañana, mañana en Granada, si recuerdo bien, a las 12, hay una concentración debido a que están tres años sin tren. Granada, tres años sin tren, les dijeron. No te preocupes que adaptamos las vías y en seis meses tienes AVE. No tienen AVE, tienen un muro de la vergüenza. Además está ahí escrito, un muro de la vergüenza. Tienen sus cartelarias con 25.000 voltios ya puestas, con sus cartelitos. No se acerque. 25.000 voltios peligrosísimos. Tienen una pasarela que está a oscuras. Y los barrios de La Chana y La Rosaleda divididos, pero ya no solamente los barrios. Ahí es donde está la división. No, pero esa división es para toda Granada. Entonces, desde aquí, La Marea Amarilla. Todo nuestro apoyo. Mañana, 8 de abril. Podéis buscar en Facebook, podéis buscar en Twitter, Marea Amarilla. Si eres de Granada, hay que estar ahí. El día 14 de enero fuimos allí. Fuimos a la plataforma de Murcia, por el soterramiento de Murcia, la plataforma del tren por fuera de la Cantarilla, vecinos de Cantarilla, vecinos vecinos de Murcia. Fuimos para allá. Le estuvimos apoyando en la celebración triste, lamentable, de mil días sin trenes. Una ciudad como Granada. Una ciudad como Granada. Tienen ahí también una pasarela, que lo llaman el gallinero, que es de lo peor. No sé si estará allá inaugurada. Era de lo peor. Imagínate un pasillo, que es una jaula. Las gallinas no tendrían que vivir así. Pues imagínate las personas pasando por ahí. A mí ya me parece lamentable el nombre, porque damos por válido que las gallinas tengan que vivir, malvivir en entornos estrechos y asquerosos. Pues imagínate las personas, ¿no? Entonces, de aquí es muy importante que todo lo que encuentres sobre Granada mañana, también lo difundas, también lo compartas. Granada lleva tres años sin tren. Y ya algún día hablaremos, por ejemplo, de baza. Que bueno, que eso ya es otra baza. Eso ya es otro mundo. Desde 1984 sin tren. Eso ya es... Es decir, si un día nos ponemos a hablar de cómo el transporte democrático, más democrático, porque, por ejemplo, yo no conduzco. Y yo puedo ir en tren a muchos sitios. Yo cuando vivía en Barcelona me podía mover por todas partes. Allí estaba el metro, los ferrocarriles catalanes, los rodalías, luego estaban los trenes de media, larga distancia, varias estaciones de tren, Sands, la estación de Francia. Bueno, en cambio, aquí yo vengo y ¿qué tengo? Un apeadero que era una estación provisional de hace 155 años y que ahí sigue, que da vergüenza. Unos trenes de gasoil, que eso debe desarrollar una enfermedad mientras viajas, que son vergonzosos, escasos trenes. Mi hermano podría viajar perfectamente también con un tren con el apoyo de... Bueno, no. Ahora voy a dejar hablar también a Isa. Antes estaba hablando Isa también, que conste. Entonces, decía que es muy importante, es muy importante que nos mentalicemos que el tren es uno de los transportes más democráticos y que en cambio lo han estado denostando para favorecer al combustible, a la venta de coches, a las carreteras. Y ahora, ¿cómo nos vemos? Nos vemos rescatando autopistas. ¿Cómo nos vemos? Sin ferrocarril y rescatando autopistas. Y con trenes elitistas. Entonces aquí, si quieren traer el AVE, que lo traigan soterrado. Y Alcantarilla, que es una vergüenza, que Alcantarilla tiene así dos vías y Alcantarilla está dividida en tres, es una vergüenza. Ayer la gente ya se ha acostumbrado a eso. Bueno, ya se han acostumbrado, como quien ve una ciudad partida en dos. Supongo que en Alemania se acostumbró a ver el muro, pero mira, ese muro cayó. El año que viene se celebran 30 años de la caída del muro. Caída, que lo tirarían, digo yo. Aquí tiras un poco de muro y no veas lo que te dicen. Pero aquí el muro se ve que se cayó solo. Y no queremos muro. Y entonces, recordamos, Isa, el próximo miércoles a las 8, en la plaza de Nuestra Señora de Lourdes, en el barrio de Las Tejeras, que quien vaya en tren se baja en el apeadero de los romanos y tiene que cruzar la vía y ya nos ve, nos oirá. Allí vamos a estar, los vecinos y las vecinas, la plataforma del tren fuera de Alcantarilla. Y pues un montón de artistas solidarios y gente con mucho sentido común. Seguramente la gente que no tiene mucho sentido común, pues no se acercará, porque es difícil entender el proyecto de Alcantarilla. Porque además el muro que está previsto en Alcantarilla no es un muro de metacrilato, que es un muro de hormigón, porque es como una especie de... es un túnel, es un cajón. Yo le digo un ataúd gigante, por donde van a entrar los trenes. Las vías que hay dibujadas son tres, no sabemos si son dos vías, tres vías, lo que va por dentro del ataúd, pero es de hormigón. Y en alguna zona del barrio levanta cinco metros y bueno, llega casi al segundo piso. Por lo menos ahí los pájaros no se estrellarán, porque aquí en la parte que sigue siendo transparente el muro van muriendo aves, porque claro, un ave no tiene... ¿Cómo se va a imaginar que se va a encontrar un muro transparente? Pues va volando, ahí cinco metros, y se estrella y muere, ¿no? Y independientemente de que sea transparente o no, al final no se puede traspasar. Es decir, te dan a elegir, ¿quieres un muro transparente o quieres un muro de hormigón? Claro, te meten en un falso de idioma y dices, bueno, por lo menos transparente, no, oiga, lo que no quiero es muro. Lo que no quiero es muro. Ni muro, ni ave, ni tren. Ni nada. Efectivamente, ¿qué? Vuelvo a comentar que hace unos días publiqué un tuit de estar muy cerquita, el cuarto, el quinto, con el paso subterráneo, ¿eh? Cada vez que lo veo... Lo volvimos a reenganchar, porque el otro día estuvimos, el día del bando de la huerta, Conchi y yo estuvimos en la vía y estuvimos por todo el barrio de las Tejeras haciendo algunas fotos y, bueno, si el paso a nivel ya es calofriante y el paso subterráneo es calofriante, la cercanía que algunas casas tienen al tren, ya no a la vía, sino al tren, es impresionante. Aquí la pared de la casa y por aquí el tren. Así. Aquí la pared de la casa y por aquí el tren. Se puede sacar la mano y tocar el tren cuando pasa. Era una cosa espectacular. Entonces, hay gente que pensamos que eso no es lógico y que eso no puede seguir siendo así. Sí, sobre todo porque hay alternativas. Claro, hay que construirla, hay que invertir en calidad de vida y no en bolsillos individuales. Y entonces, cuando hay alternativas, pues queremos esas alternativas ya, ya, ya no podemos esperar más. Muy bien, Isa. Pues vamos a ir hacia la plaza de soterramiento, a ver ahí lo que queda. Todavía queda Mariluz, una luchadora aquí de las vías. Mariluz, todos los días. En las vías, en las vías. Todos los días, Mariluz, pone luz en las vías. Ya te he dicho buenas noches, ¿eh? Sí. Yo todas las noches te digo buenas noches. Claro que sí, si esto... Y lo que nos queda, y lo que nos queda. ¿Qué pasa ahora? ¿Eh? Pues hay gente a un lado y agentes a otro. Agentes, gente y agentes. Ay, pásame la mochila, que ya me la dejaba. Ay, bueno, vamos a cargar. Vamos para allá, Josefo. Vamos a mostrar la realidad de nuevo, aquí en la plaza de soterramiento. Todavía queda gente, ¿eh? Después de tantísimas horas... Buenas. Buenas. Buenas, Lolli. Madre mía. Esta pasarela, este armatoste, se puede mirar aquí. Fijaos. Ahí se encuentra el armatoste. Hay que subir hacia allá, luego hacia allá y luego ya caminar hacia el otro lado. Lamentable, denigrante. Es terrible. Vamos para allá. Aún queda algo de gente aquí, en esta plaza del soterramiento. Los agentes... Bueno, no sé para qué tendrán las luces puestas. Los coches encendidos. La gente muchas veces se queja de que la policía está con el coche encendido. Luego dejan manchas de aceite en la calzada. Y que también, pues, la contaminación que están provocando, ¿eh? A los que están cruzando las vías, ¿eh? Aquí hay numerosas personas que ya vienen del entierro de la sardina. Jesús, a ver si es... a ver esa tripa. Ah, eso iba a decir, digo, otra persona que me va a decir si Jesús ha cenado. Jesús, esa tripa. Mira, mira, mira. Madre mía, sí. No, escúchame, el dedo no... No pasa, ¿eh? Mira cómo se ríe. Mira cómo se ríe. ¿Qué has comido? Se ha hinchado. De todo. De todo. Pues... Tú te pones malo hoy. Y lo va a pagar tu hermano. Bueno. ¿Qué os ha parecido la llegada de la gente catalana? ¿Era lo que decían los medios? ¿Era lo que decían los políticos corruptos? Cecilio, estoy súper contenta. Estoy muy contenta. Estoy muy contenta. Creo que mañana más de uno se va a tener que traer sus palabras y lo que pensaba. Muy contenta. Esta gente ha venido a apoyarnos. Sabe qué es lo que hay aquí cada día. que somos un barrio tranquilo, somos un barrio pacífico y... ¿Y qué coño? Que Murcia es esto. Murcia es esto. No lo que se ve por lo que quieren hacer. Alejandra, un momento. Estoy aquí viendo... Alejandra, no. No, más. Marina. Sí que son muchos, ¿no? En cambio. Eduardo, sí, ¿no? Sí, eso sí. Para compensar. No, Marina. Marina, sí, sí. Marina, que además un día nos diste una galleta bien baja. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Has visto cómo yo asocio a amigos? No, digo que mientras está saliendo Marina estaba la gente de aquí del barrio limpiando la calle. Que ya quisiera, ¿sabes? Cuando se acaba una procesión, un mando de la huerta, un enterro de la sardina, ver a la propia gente que estaba en el desfile limpiando la calle. Aquí me ha parecido ver a Noelia, no sé, también a Alfonso recogiendo las cosas, ¿sabes? Eso es lo que haría cualquier familia cuando se junta en una huerta, en un campo, se junta por ahí, que hace ayudar entre todos, pues eso es lo que hacemos nosotros, ayudarnos entre todos. Recogemos lo que hemos puesto, se recoge, la comida ha sido toda entre vecinos y eso es lo que se hace. Recoger entre todos y dejar las calles limpias porque es nuestro barrio. Esto es impresionante, yo no lo dudaba cuando me lo decían, pero claro, también, a ver, el haber estado unos cuantos años en Barcelona, pues me decía comprender que esto iba a ser muy bonito, ¿no? Esto iba a ser muy bonito. Es muy bonito, mis expectativas se han superado, o sea, estoy muy contenta, muy contenta, muy contenta. Y qué bonito ver también y escuchar a la gente de Murcia hablando catalán, porque no pasa nada por hablar cualquier otro idioma en un momento dado, no pasa nada. Si uno está cantando una canción en inglés, chupi chupi chumi, así, que no significa nada, que no dice nada y no le da vergüenza, ¿no? Y en cambio hablas otro idioma para decir que a veces hay palabras que en otros idiomas tienen una sonoridad más bonita, ¿no? Más amables y también nos hacen mejores personas, ¿no? Ser capaces de enriquecernos con diferentes lenguas. Y hoy aquí, pues qué bonito esa unión, ¿no? Ver personas de Murcia hablando catalán y tranquilamente, al contrario, ¿no? Se sienten parte de ello. Sí, es lo que tú has dicho, hablamos inglés, francés, cualquier otro idioma y catalán, ¿por qué no se va a poder hablar aquí? ¿Por qué no? Una cosa es que yo no lo entienda, pero no me molesta que se hable catalán aquí en Murcia, ¿por qué? No, pero incluso yo, por ejemplo, recuerdo cuando iba al colegio, cuando la gente presumía de sintonizar Canal 9 y los zagales, ¿no? Los compañeros de clase, eso, veían... El Dragon Ball. ¿Eh? El Dragon Ball. Bola de drag, ¿no? El Dragon Ball, ¿no? Bola de drag. Entonces, luego... Esa es, esa es. ¿Sí? Sí. De hecho, te gustaba más la canción en catalano o en valenciano que luego cuando la escuchaba en castellano decía, pero bueno, porque yo lo he visto en los dibujos en valenciano, sobre todo en valenciano, que veíamos en el canal Now. Y cuando lo vi en castellano, dices tú, me has quitado la gracia. No es lo mismo, efectivamente. Y eso es lo que ves, lo bonito de esto, la unión entre pueblos que se ha forjado esta noche. Yo tenía miedo de lo que pudiera pasar y al final, visto que no, no había miedo ninguno. No tenía por qué. Tú imagínate, Edu, la cantidad de temores que nos debemos quitar, que nos han infundido los medios, los que no dejan de ser voceros de los corruptos, porque al final te cuentan una cosa positiva o una cosa útil y luego te cuelan la otra, ¿sabes? Pero la cantidad de temores que tenemos para separarnos, para dividirnos, para enfrentarnos, para así podernos vencer y convencer de una manera más fácil, y en cambio aquí lo que estamos haciendo cada día es aprendiendo que nuestros vecinos son buena gente, que no hace falta escuchar a un gurú, que aquí tenemos gurús que son nuestros propios vecinos, que son gente admirable y en el día de hoy además hemos aprendido de cómo hay gente buena en todas partes, que la gente no va a crear guerra alguna a otros sitios. Y como dices, eso es lo que engrandece aquí. Y lo que tú decías, yo desde que estoy en todas estas concentraciones, ves lo que miente la prensa, los mentirosos que pueden llegar a ser. Porque hoy mismo he oído que hay policías que han ido oyendo por ahí diciendo que se fueran a las seis de la tarde, cerraran comercios, se fueran los críos a sus casas, porque hoy se iban a soltar leña, le iban a pegar a gente, entonces dices tú, lo estás viendo que no puede ser, que mienten, que mienten, y al final no es así, no es así. Y se nos queda cara, no sé cómo decirlo, cuando una persona en su vida hace un clic y se da cuenta de cuánto ha sido, durante cuánto tiempo ha sido engañada, se queda un poco con una cara también de estúpido, estúpidamente diciendo, ¿cómo me deja engañar? Pero claro, es que le hemos estado dando mucha credibilidad, excesiva credibilidad a los medios durante mucho tiempo, quitándosela a nuestras propias personas, a las personas que tenemos cerca, a los familiares, a los vecinos. Hemos creído antes lo que ha dicho alguien denominado experto en televisión, a incluso alguien realmente experto, que es un vecino tuyo, y crees antes al de la tele. Por eso, porque al final mucha gente nos engaña, te crees la credibilidad de los medios, como ya te he dicho antes, éramos como borregos al matadero, te creías todo lo que te decían. Pero bueno, si gracias a esto sirve para que la gente abra los ojos y vea que la cosa no es así, por mí y espero que por todo el mundo, abra los ojos y no se dejen engañar más por todas estas mentiras que nos cuentan. ¿Cuántas cosas nos estarán pasando en Cataluña que no sabemos? Eso es lo que yo pienso ahora, porque visto lo que pasa aquí, que no pueden estar ahí mintiendo igual como están mintiendo aquí. Yo antes estaba muy engañado y pensaba otras cosas, y todas estas cosas te hacen abrir los ojos y ves que la cosa puede cambiar. Cuando digo, porque hay veces que también como buen murciano, pues la hiberbole, la exageración, pero me dicen que a lo mejor puedo exagerar, pero cuando yo digo que cuando nos vamos de las vías cada noche somos un poco mejor persona, ¿tú crees que yo exagero? Yo creo que no, yo creo que no exageras, tienes toda la razón. Yo creo que sí, cuando nos vamos de aquí te vas con una buena sensación y pienso que cada día eres mejor, o puedes llegar a serlo. Bueno, Eduardo, muchas gracias siempre por aquí, y siempre una alegría veros también ahí, que vais siempre sonriendo, Marina y tú también vais siempre sonriendo. Pero fíjate que cuando se protesta parece que tiene que ser gente amargada de la vida, y no, uno protesta porque quiere seguir siendo feliz. Claro, claro. Bueno, gracias. A ti, hombre. Pues todavía la policía sigue en las vías, están ahora ya, parece que están cortando para dar paso al tráfico rodado, ahí podéis ver la cosecha de juguetes que está trayendo la gente del entierro de la sardina. De allí tres juguetes, de aquí te vas con dignidad. Es diferente, ¿eh? Del entierro de la sardina tres juguetes, pero de las vías te vas con dignidad. Así es la vida en Murcia, cientos de miles de personas al otro lado de la vía, al otro lado de la vía, en el entierro de la sardina, y no sé cuántas personas habrían hoy aquí, sin duda menos de las que se merece, pero mucho más de la que mucha gente esperaba. Gente que sembraba odio, y se dan cuenta que en nuestra huerta no crece el odio, lo siembre quien lo siembre. En nuestra huerta no crece el odio, lo siembre quien lo siembre. Se equivocan sembrando odio en esta huerta, en esta revuelta de la huerta. Con Murcia se han equivocado, con Murcia se han equivocado, corrupto, con Murcia te has equivocado, no conoces ni a la gente que representas, vives en una burbuja corrupta, y no conoces ni a la gente que representas. 208 días y lo que queda. A ti, Marina. Hasta luego, Edu. Bueno, el próximo año a cruzar. Mira, aquí Félix, que va al entierro. Mira, el caso es que mi hermano siempre pilla algo. No va a los sitios, pilla algo. Ya ha pillado una pelota de... Si no es algo de comer, una pelota, lo que sea. Del entierro de la sardina. Del entierro de la sardina del grupo sardinero Morfeo. ¿Qué? ¿Tiene una pelota del entierro? ¿De sardina? Ahora, él querría haber ido. Ha ido muchas veces. Ahora, igual nos da tiempo ahí a ver cómo queman... ¿Qué digo? Sí, son una y pico. Pues no lo sé. Ahora veremos a ver si nos da tiempo a ver cómo queman la sardina. Mi hermanico quiere ver cómo queman la sardina. Buenas. ¿A qué hora es? José. ¿José? Pues no lo sé. ¿José, tú sabes a qué hora que queman la sardina? Por la hora de la que ha acabado el entierro, muy tarde. Muy tarde, ¿no? Bueno, pues igual nos da tiempo... Hace como media hora que ha acabado en el jardín de Friado Blanca. Entierro de la sardina, de vergüenza, está diciendo... Claro, porque esta gente viene del jardín de Friado Blanca, no viene de la Gran Vía, claro. Ha sido espectacular como chornoso. Es que han sacado una carroza con Puigdemont. ¿Has sacado qué? Una carroza con Puigdemont. ¿Una carroza con Puigdemont? Mientras que salía el himno... O sea, bueno, el himno no, la canción de... Que viva España. ¡Qué vergüenza, ¿no? Sí. La bandera española... Llevan un montón de tíos dispuestos de los otros cuadras, se quitaban el disfraz y llevaban debajo un bañador con la bandera de España y el escudo de España. Y una bandera de España con el toro. Y cantando eso, que viva España. Y luego iba una carroza con Puigdemont y... Con Puigdemont y Rajoy. Y cuando Puigdemont enseñaba la estelada, porque llevaba una estelada, la gente lo buchaba. Bueno, pues fíjate qué vergüenza. Y mientras tanto, al otro lado de la vía, en el lado de la dignidad, gente de Cataluña, gente de Cataluña, apoyando Murcia. Apoyando una Murcia libre de muros. Sin ninguna estelada, sin ningún símbolo político. Y en el entierro de la Sardina han salido más banderas que en toda mi vida. Es curioso, ¿eh? Que en el entierro de la Sardina han salido más esteladas que en esta protesta. Sí. Corrupto. Vergüenza. Vergüenza. ¿Por qué no avisaste que ibas a sacar esteladas en el entierro de la Sardina? Mira, ¿por qué no avisaste? Mira, vamos a poner la imagen para que la podáis ver. Ahí tenéis la imagen de una carroza. Del entierro de la Sardina. Ha habido más banderas en el entierro de la Sardina que en este 28º día seguido de protestas con gente de Cataluña. Si es que se os ve el plumero. Aquí se puede ver la estelada. Pues vergüenza. Vergüenza. ¿No se ve? A ver, espera. Pon la imagen. Ahora sí lo veis, ¿no? ¿Comprendéis por qué en Murcia hay gente con vergüenza y hay gente sin vergüenza? Pues como en todas partes. ¿Quién lo organiza? Pues el gobierno. El Ayuntamiento de Murcia. El Ayuntamiento de Murcia. Si es una fiesta de interés turístico, creo recordar, ¿qué nacional o internacional? Internacional. Lo comentan aquí los vecinos bien informados, bien cultos, aquí bien atentos. El Ayuntamiento lo organiza, claro, si habrían pues cientos de miles de personas. Normalmente se suele decir que medio millón de personas se agrupan en las calles. O sea, es una barbaridad de gente. Sí, sí. Cuando vaya a Murcia va a ir a la parte sur. Bueno, a ver, en todas partes hay gente digna. Porque también hay que tener en cuenta que la gente que estaba allí en el entierro de Asadina, pues le ponen la carroza como si le ponen un pájaro nadando, ¿sabes? Es que yo todavía no. Aquí estamos. Sí, sí, totalmente. Pues aquí estamos. Todavía llevaremos casi cinco horas de retransmisión. La gente somos los medios, ¿eh? La gente somos los medios. Más, no sé, vamos a comprobarlo, la cantidad de horas que llevamos de retransmisión. Cinco horas y ocho minutos de retransmisión en directo contando la realidad, la realidad digna. Mientras en otros sitios se están contando la realidad. A veces ya se dicen por aquí y la realidad triste, la realidad cruel, la realidad lamentable, la de un ayuntamiento que, vamos a ver, si la fiesta es murciana, ¿qué pintan banderas, banderas, Puigdemont, Rajoy, en las carrozas? ¿Qué pintan? Y aquí que estamos luchando, porque no haya un muro, vienen gente de diferentes partidos políticos, gente de diferentes creencias religiosas, gente de diferentes lugares, hoy muchísima gente de Cataluña, y no traen banderas, y no traen banderas. Siempre habrá alguien que diga, pues yo he visto una, ¿vale? Una. Que ahora has visto un día, ¿no? Pero aquí la gente no reivindica nada. Bueno, vamos a ir cortando enseguida, porque esto son cinco horas. Nosotros parece ser que tenemos más energía que los dispositivos móviles. Sí, habría que cambiar el micrófono para poner otro por ahí, porque se está alimentando... Lo que pasa es que no llevo de iPad. Ah, bueno, yo sí. Pero tú de A, a mí me da igual. ¿Eh? Bueno. Gracias, están diciendo por ahí. Carlas, molte gracias. Hubo un sardinero en el entré a la sardina que llevaba la pelotina del soterramiento y al vérmela a mí, me la ha señalado a la suya y me ha señalado a mí y me ha tirado un balón a mí. ¡Ay, ay! ¡Sardinero! O sea, que hay sardineros que también defienden el soterramiento. Bueno, pero... Pero eso es un poco de tráfico de influencias, ¿no? ¿Cómo va eso? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver... Y mañana te toca jugar a la pelota con tu hermano. Totalmente. Totalmente. ¡Míralo! Anda, anda. Se ríe, madre mía. Bueno, vamos a ver de qué manera hacemos que esta retransmisión siga siendo posible. Sí, normalmente hay que recogerlo a las once y media como mínimo. Vamos a ver. ¿Hoy qué hora es ya? ¿Qué hora es? La una. La una de la noche. Esto no es nada más sencillo. Lo que necesita es... Por fin y al peluquero. Sí, me lo he cortado el pelo un poco nomás. Para no venir tan eso. Pero sí. Saludos Nacho. Nacho, mi peluquero. Saludos. Que se me olvidó ir el otro día a la cita. Y tengo que confirmarte si voy también a un evento al cumpleaños de la peluquería. Muy buen peluquero Nacho, ¿eh? El barrio de San Antón, en Murcia. No, no, no. No, no, no. Es muy bueno, ¿eh? No, si es muy bueno, lo que pasa es que tiene que tener contigo una paciencia. No, no, seguro. Seguro. O sea, este... Hay que ver qué hora es para enviarle a Nacho esto, ¿eh? Seguro. Y que tiene paciencia, bueno. Pero tiene paciencia él, Marisa, Lorena, Ana, Isa... Seguramente me está dejando alguien. Pero bueno, son cinco horas de retransmisión, ¿eh? Disculpadme. Sí, sí, a ver, que estamos aquí, que no queremos muros. Venís con los juguetes, no queremos muros. Claro. El próximo año habrá que cruzar los juguetes por la pasarela. Ya veréis lo que os pasa. Entonces, echaréis de menos las 12.53, dice José Antonio. La hora del peluquero. Ah, del peluquero. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pero es la hora del Periscope. Es a las 12.53. Pero, ¿en qué hora estamos? ¿En qué momento de la retransmisión estamos? Porque estamos en las 5 horas y 10 minutos, algo así. 5 horas y 11 minutos, más o menos, es cuando hablamos del peluquero. Hoy 22.000 reproducciones, un día llegaremos a las 100.000, ¿eh? Porque esto ya... A las 100.000 en directo, ¿eh? Hemos llegado numerosas veces a las 100.000 reproducciones. Y, ojo, eso al final lo importante para que es. Pues lo importante no es generar audiencia por motivos económicos. Es generar audiencia para que se sepa. Para que se sepa que por más que los medios lo silencie, que no lo cuente y que cuando lo cuentan lo tergibesan, que se sepa. La gente informando a la gente. Tú no dejes que ni siquiera yo te cuente la realidad. Ven a las vías y míralo. O si quieres me dices tú a mí por Periscope, Cecilio, muéstrame esto, Cecilio, cambia el plano, Cecilio, voy hacia allá. Y que dice Cecilio, dice Cecilio, Dani, Enrique, quien esté retransmitiendo. Víctor, quien esté retransmitiendo. Cualquier persona. Hoy también, Maricarme, ha estado con la cámara un tiempo. Entonces, tú quieres ver la realidad. Tú dices, mira, quiero que me acerques a la pasarela. Quiero ver la parte del muro. Haz un Periscope por el día. Lo que tú quieras. Pero no dejes que ni siquiera yo te cuente la realidad. No, hay que dudar de todo. Incluso yo, en un momento dado, me puedo equivocar. Puedo dar datos que no sean precisos. Entonces, hay que contrastar todo, todo, todo lo que se dice. Todo. Aquí procuramos ir. Nos equivocamos, rectificar. No, no, pero están aquí todos los días, Miguel. Y entonces, insisto, la gente somos los medios. La gente somos los medios. A ver, y hablando de que la gente somos los medios, vamos a dejarle el micrófono también. José, sujeta un momento el micrófono que voy a ver de qué manera podemos cargar la batería. Mira, en Twitter está este vídeo que es mejor. Se puede poner si queréis. Sí, 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 claro. Ponlo, boludo, delante. Ponlo, boludo, delante. No, vamos a dejar sin audio. ¿No tiene otro micro? Sí, pero este es el micro. Con el cable sobra, ¿qué hay que hacer? Con el cable sobra, sí, espérate. Con el cable sobra. Ahí está lo que va. ¿No tiene un duplicador del lightning? ¿Eh? ¿No tiene un duplicador de la salida? No, lo tengo pendiente de adquirir. Pues... ¿Ten esto lo ha dado? ¿Cambiamos el micro? Sí. Yo te digo, si consigues vacía eso. ¿20.000? Sí. Bueno, está a mitad, ¿eh? ¿Está a mitad? Ya, bueno, es que he cargado mi móvil, el de mi novia. Es que... La mía es que se la he dado, Pablo. Antonio es un tipo con mucha energía. Sí. No hubiese a mí, pero bueno. Vamos a hacer publicidad. ¿Qué? ¿Vos al tren? El último, si paramos el último... ¿Puña, hay tren? No, ¿hasta ahora? A la hora imposible. No, no, no. Ah, no. Es por el trasardina. Esto es para los pueblos seguramente son cercanías. Por el entero sardina, que haya más tráfico. Claro. Son cercanías, seguramente. Pero, ¿y entonces por qué se ha ido la policía? No se supone que la policía está... No se ha ido. La policía ha quitado para abrir el tráfico de coches. Claro. Se han ido las lecheras, pero los policías siguen. No se han ido, tampoco. Tenemos una allí, tenemos otra allí y hay otra allí. Sí, sí. Lo que pasa es que la han quitado simplemente para abrir el tráfico de coches. Ya, eso queda en este momento. ¿Qué? ¿Qué sucesito? ¿El micro? Ya se me ha caído varias veces el suelo. Parece que ha sido una buena compra. José, mira si puedes tú cerrar esto. Vamos a ver. Si me hacemos con el micro... ¿Hay algo encendido por ahí? ¿Hay un móvil encendido dentro del bolso? Sí, por ahí es el papá. Ah, no, son los típicos seres que le están llegando. ¿Hay por ahí o...? Sí, lo que nos falta es... Nos falta el micro, tenemos que saber dónde estará. Es que se nos está acabando la energía y hay que hacer lo posible para... Mi novia es ahí. ¿Qué? ¿Esto es tuyo? Ah, pico, sí. Sí. Y tenía un lacito rojo, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Que ayuda, ayuda. Estamos teniendo problemas técnicos aquí. No, 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 problemas técnicos no. Aquí estamos en esta maratón de cinco horas. Nos quedamos sin batería. Nos quedamos sin energía. Así que el asunto está... Si lo que necesitas es un micro de unos cascos, cascos tengo. No tienes que pedir que pongan aquí un enchufe. Bueno, el último tren de la noche, o el que debería ser el último tren de la noche, en teoría. Nunca se sabe. Murcia es diferente. ¡Adiós con el corazón! ¡Adiós con el corazón! ¿Cuánto? 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 ¿Seguro? Me pregunto solo a la del hermano, a ver si me dice que sí o que no. ¡Ah, no sabía! ¡Ah, no sabía! ¡Ah, no sabía! Gracias. Vamos a ver cómo lo apañamos. Estamos teniendo problemas técnicos. No, no, estamos teniendo soluciones técnicas. Aquí tenemos soluciones técnicas. Esto es la realidad en directo. 208 días seguidos de protesta en Murcia. Y como la gente somos los medios, pues aquí somos el técnico de iluminación, técnico de sonido, técnico de...